Ya. Buenas tardes, estamos de vuelta en el Congreso de Estudios de Masculinidades y Género dentro de los Fenómenos de Refugio y Migración Humana. Hoy en su segundo día daremos inicio al cuarto panel, el cual tiene por nombre Refugio y Crímenes de Odio contra la Comunidad LGBTIQ y va a estar moderado por Cristina Vega, a quien le doy la palabra. Gracias, David. Vamos a escuchar cuatro ponencias y luego abriremos un periodo de preguntas, por lo que les invitamos a dejar sus consultas y comentarios en el chat de Facebook para leerlos al final. Comenzamos con Jess Márquez Gaspar. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva por la Universidad de Costa Rica. En el pasado ha tenido puestos como consultor y docente en universidades costarricenses y venezolanas. Actualmente es fundador de Alternativo Comunicaciones, una firma que se dedica al Project Management para clientes en el área de comunicación y derechos humanos, al igual que marketing digital. También es coordinador general del colectivo de Transcendentes de Atención a Población LGBTI. Adelante, Jess. Hola a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, Cristina. Y un placer compartir este espacio con Vicky. Voy a compartir en la pantalla una presentación que traje para contarles un poco cuál es la propuesta que estamos viendo. Y lo que quiero plantear el día de hoy, bueno, el colectivo de Transcendentes fue fundado en el 2018. Somos un grupo de personas LGBTI de todas las identidades con un enfoque interseccional y feminista donde hemos atendido alrededor de más de 500 personas. Actualmente tenemos más de 50 personas en el grupo de apoyo y nos caracterizamos por hacer un trabajo interseccional en derechos humanos donde trabajamos con mujeres, personas migrantes con discapacidad racializada de pueblos originarios y menores de edad. Es decir, no solo vemos a las personas como personas LGBTI, sino también atendemos estas otras características de su interseccionalidad que ahora voy a referirme justamente a este concepto. Probablemente a lo largo del Congreso se ha mencionado varias veces el concepto, pero quería referirme a él nuevamente. La interseccionalidad se refiere a una aproximación teórica, legal y conceptual al mundo que entiende que las personas poseen diversas características en su identidad. Es decir, donde no vemos a las personas de una forma unidimensional, por ejemplo, solamente como parte de la comunidad LGBTI, sino que también pueden tener otras características que les hacen parte de otros grupos históricamente vulnerabilizados. El término viene originalmente de la frase Sistema de Opresión Entrelazados que fue acuñado por las feministas afrodescendientes de los años ochentas, entre ellas la conocida Angela Davis, y que ya tiene más de 25 años de utilizarse. El ejemplo clave es una persona como yo. Yo soy un hombre trans, bisexual, queer, inmigrante. Soy una persona con discapacidad cognitiva, pero soy autista, y además con discapacidad funcional, porque si se alcanza a ver, estoy en silla de ruedas. Entonces, todas estas realidades convergen en mi identidad, y eso significa que yo necesito recibir en todo momento una atención y una aproximación que tome en consideración todas mis características. Ahora, cuando hablamos de población LGBTI nos referimos a diversas personas, entonces voy a revisar rápidamente un par de conceptos claves. El primero es el de sexo biológico, que se refiere a las características físicas del cuerpo humano. Entonces, hablamos de tres sexos biológicos. El sexo hembra, que es de las personas que nacen con cromosomas XX, tienen aparatos reproductor femenino y sistema endocrinológico femenino. El sexo macho, que son las personas que nacen con cromosomas XY, con aparatos reproductor masculino y sistema endocrinológico masculino. Y las personas intersexuales, que tienen distintas características de los otros dos sexos, y que igual son válidas y que tienen el derecho de construir su identidad. Costa Rica es uno de los países, si no me equivoco, el quinto país a nivel mundial, con el índice más alto de personas intersexuales o intersex a nivel mundial. Las personas intersexuales, las que antes se mal llamaban hermafroditas, término que ya no se utiliza y que es discriminatorio. Entonces, hablamos de intersex o intersexuales. Luego, dentro de la comunidad LGBTI, también tenemos a las personas que poseen una orientación sexual, que se refiere a la capacidad de cada persona, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sentir una atracción emocional, afectiva y o sexual hacia personas de su mismo género, del otro género o de múltiples géneros o incluso de ninguno. Por eso es muy importante que cuando hablamos del enfoque de género en relación a la migración, entendamos también que estamos refiriéndonos a las personas LGBTI, porque las personas LGBTI somos, desde nuestra orientación sexual, el sexo biológico y como vamos a ver más adelante, la identidad de género, rompemos con el sistema de género que ha existido desde que lo trajeron en el proceso de colonización en las distintas personas de los países europeos y lo impusieron sobre aquellos sistemas de género o aquellas formas de organización social que ya tenían los dolos originarios en Latinoamérica y en toda América, o sea, en todo el continente americano y también sucedió en África, en todos los países que fueron conquistados. Entonces, ese sistema de género supone que entonces el género es una construcción social que se refiere a los roles a los que se asocian funciones y comportamientos. En los roles, en este sistema de género tradicional solamente se piensa en que existe el género de hombre, el género de mujer y que ambos géneros están asociados directamente o vinculados directamente a un sexo biológico. Lo cual sabemos ya que no es cierto y por eso existimos en las personas trans. ¿Qué sucede? El género se expresa constantemente por eso hablamos de expresión de género a través de la forma de hablar, de la forma de vestir, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de interacción social y de cómo interactuamos y ocupamos un espacio en el mundo. Entonces, de ahí que ya desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las organizaciones que trabajan esas temáticas de la salud como la Organización Mundial de la Salud y la APA se haya determinado la identidad de género como una vivencia interna e individual. Es decir, el género no es establecido por la sociedad sino que cada persona reconoce cuál es su identidad de género y esa es la identidad de género que busca vivir. ¿Qué sucede? Tradicionalmente, el género se ha asignado con base al sexo biológico que la persona presenta. Entonces, de ahí que tengamos la realidad donde además de las personas que poseen orientaciones sexuales donde tenemos la orientación sexual heterosexual pero también múltiples otras orientaciones sexuales podamos hablar de dos grandes grupos de identidad de género. Las personas cisgénero que viene de coincidencia que son aquellas donde efectivamente el género con el que se identifican coinciden con su sexo biológico. Entonces, se sienten como hombres y tienen un aparato reproductor masculino o se sienten como mujeres y tienen un aparato reproductor femenino o hembra. En cambio, las personas trans y personas no binares somos todas aquellas personas que tenemos una identidad de género que no coincide con nuestro sexo biológico. Entonces, precisamente por eso como comentaba, la existencia de las personas trans e incluso la existencia de la comunidad LGBTI es una ruptura de este sistema de género que es político, es social y es completamente binario porque solo se centra en la idea de que existen hombres y mujeres y que además viene desde la construcción patriarcal y colonialista que nos trajeron desde la conquista en el siglo XV. La comunidad LGBTI está conformada por diversas personas donde principalmente reconocemos varias orientaciones sexuales como lesbianas que son mujeres que sienten atracción exclusivamente por otras mujeres hombres gays que sienten atracción exclusivamente por otros hombres personas bisexuales que sienten atracción por otras por personas de su mismo género pero también del otro género pero también de su mismo género las personas transgénero que son aquellas personas trans como mi persona que no hemos realizado no nos hemos realizado ninguna operación para intervenir en nuestro cuerpo las personas transexuales que si han realizado una intervención en su cuerpo las personas intersexuales o intersex que explicaba que poseen diversas características de los dos sexos biológicos asistentes las personas queer que somos aquellas personas que tenemos características donde rompemos con lo tradicionalmente asociado o a la identidad de género al gol de género o a las orientaciones sexuales y lo expresamos de distintas formas yo por ejemplo muchas veces me pinto las uñas y utilizo aretes o otros elementos que suelen ser tradicionalmente asociados a personas que se identifican como mujeres o de forma femenina y tenemos a las personas passexuales que son aquellas que simplemente sienten atracción hacia cualquier tipo de persona sin importar el género o el sexo biológico o cualquier otro elemento y las personas asexuales que pueden tener relaciones sexuales pero que no suelen sentir la necesidad y que pueden perfectamente vivir una vida donde no tengan relaciones sexuales donde ese impulso que se consideraba un instinto que estaba presente en todas las personas no lo esté que sucede con la comunidad del eje de UTI lamentablemente somos una comunidad profundamente discriminada la discriminación contrario a lo que suele pensarse se refiere a cualquier acción y aquí nos cito nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda ser agresión psicológica verbal física sexual que una persona recibe de otra por una característica de su identidad y esto es muy importante se basa en el principio de un trato diferenciado hacia una persona es decir que a mí me traten diferente que a otra persona que es mi par por el hecho de una alguna de mis características de mi identidad como yo poseo múltiples características entonces estoy sometido constantemente a múltiples tipos de discriminación que es justamente lo que vamos a ver que sucede con las personas LGBTI inmigrantes la discriminación es una forma de violencia que viene basada en el prejuicio es decir la mayoría de las personas discriminan porque tenemos una serie de prejuicios de estereotipos que se han ido construyendo socialmente desde instituciones de grandes instituciones donde están incluidas desde diversas iglesias hasta diversos grupos sociales que han durante muchos años indicaron que las personas LGBTI somos personas enfermas somos personas que no merecemos tener derechos humanos o que se nos reconozcan nuestros derechos y que por ende incluso ni siquiera somos personas y por ende es válido atacarnos y violentarnos de ahí que podemos hablar de la homofobia la legofobia la bifobia la transfobia la intercets intercetsfobia que faltó incluirla o sea la fobia LGBTI fobia que está muy ligada al machismo y al patriarcado porque se trata de personas que no quieren entender que el sistema de género al que hemos estado acostumbrados donde solamente existe el hombre y la mujer y los hombres y mujeres deben ser necesariamente heterosexuales y sin género es decir no pueden ser trans entonces ven a las personas LGBTI como una amenaza al sistema y por ende nos atacan para evitar que dicho sistema sea cuestionado o se caiga o sea o se abra a estas nuevas realidades ¿qué sucede? esta discriminación lleva a que se haya generado un círculo de exclusión que de hecho hemos visto en la sociedad costarricense constantemente que comienza en el núcleo familiar o sea la familia suele ser la primera en enterarse que la persona es LGBTI y suele agredir a la persona y o expulsarle del hogar también la persona sufre discriminación en el ámbito educativo que es lo que llamamos bullying lo cual ya no está permitido en el en el MEP y que eso se al recibir discriminación en el ámbito educativo y en el núcleo familiar se genera una brecha educativa y de oportunidades que afecta a la persona y por eso muchas personas LGBTI sobre toda la población trans que somos las más discriminadas y con el porcentaje más alto de determinada situación de calle luego tenemos más dificultades para insertarnos en el mercado laboral porque si no tenemos bachillerato de colegio si no estudiamos inglés si no logramos llegar a la universidad entonces nuestras posibilidades en el mercado laboral se limitan considerablemente y además en el mercado laboral sufrimos constantemente discriminación donde no solamente se nos impide acceder a los puestos de trabajo en el proceso de selección y reclutamiento sino que si logramos insertarnos entonces decidimos móvil o acoso laboral que lleva a muchas personas a renunciar o hacer despedidas muchas veces y hemos tenido muchos casos que hemos en el colectivo trascendente donde las personas han sido despedidas exclusivamente por ser parte de la comunidad LGBTI y por último la discriminación socioeconómica que se refiere a cuando a las personas se les niega la posibilidad de adquirir productos o servicios lo cual también es una violación a los derechos humanos ¿por qué? porque entonces por ejemplo hay personas que no le alquilan a personas LGBTI hay gente que sencillamente si sabe que una persona extranja no le va a alquilar entonces yo no puedo acceder a la vivienda y eso es una violación a mi derecho humano y así con la alimentación con el acceso a la salud entre otros todo aquello que puedas constituir un producto o servicio que la persona necesite afortunadamente gracias a M.K. Sánchez que va a acompañarnos en este panel y a quien aprecio profundamente el 25 abril de este año se reformó el código penal entonces ya en Costa Rica se reconocen los crímenes de odio que se refiere a un homicidio calificado que suceda a causa de la nacionalidad basa edad sexo opinión política situación migratoria orientación sexual identidad o expresión de género discapacidad o características genéticas es decir ya Costa Rica por fin reconoce que esa forma de violencia que muchas veces llega al extremo de convertirse en homicidios sobre todo en la población trans es la que más ha experimentado homicidios pero no hay estadísticas formales al respecto porque a las personas trans sobre todo a las personas trans postarricenses no se le cuando las asesinan no se les registra con la identidad de género con la que se identifican sino con base a su sexo biológico entonces muchos que han sido compañeras mujeres trans que han quedado registradas como hombres y no y sus asesinatos no han sido registrados como crímenes de odio aunque fueron asesinadas por su identidad o expresión de género cuando hablamos de la migración que es justamente el tema que nos compete hablamos de cuando hay un movimiento de población dentro de un mismo territorio o hacia otro territorio por diversas razones donde se incluyen las personas migrantes las personas refugiadas las personas desplazadas y las personas desarraigadas hay cuatro factores que motivan las migraciones el factor económico laboral familiar y la migración forzada según la OIM no obstante y este es un problema grave que tenemos en Costa Rica ya está reconocido no sé si se alcanza a ver aquí en la cámara este documento que es donde la OIM reconoce que existe una migración de la población LGBTI que la persona sea LGBTI realizamos por las siguientes razones la persona migrante es aquella que decide según la OIM migrar porque toma la decisión libremente y por razones de conveniencia personal eso no es cierto lamentablemente muchas personas migramos como fue mi caso porque es la única forma de salvar nuestras vidas lo que sucede es que aunque existe y aquí la presento la política de el ACNUR de protección de las personas LGBTI ahí se ve no se aplica entonces al menos que podamos probar que que tengamos pruebas físicas fehacientes indudables de que nuestra vida está en peligro no se nos concede el enfoque entonces eso lleva a que muchas personas LGBTI no queden o no puedan calificar como refugiadas y queden como migrantes entonces en la comunidad LGBTI podemos decir que es una comunidad que busca que decide emigrar o buscar refugio por de una forma forzada en la que se forma se suman varios factores de expulsión mayormente la discriminación diversofóbica o la falta de legislación que reconozca los derechos de la persona y en la que se suman varios factores de atracción es decir que la persona muchas veces busca ir a países y por eso Costa Rica es el país que más recibe a personas LGBTI en Centroamérica y muchas personas de Sudamérica porque tienen mayor reconocimiento de las personas LGBTI de los derechos de las personas LGBTI y eso no ha mejorado como mencionaba el ACNUR en la convención de 951 y en este específicamente en esta directriz ya reconoce que la persona LGBTI puede solicitar refugio porque la orientación sexual y identidad de género pueden ser relevantes dado que la persona puede haber experimentado persecución o cualquier forma de violencia por su orientación sexual identidad de género expresión de género o sexo biológico le quedan cinco minutos gracias las principales razones por las que las personas LGBTI decidimos migrar o solicitar refugio es como decía la persecución la falta de leyes la presencia de leyes que penaliza las relaciones entre personas del mismo género o incluso el hecho de que la persona vista o tenga una expresión de género que no coincida con su sexo biológico y solamente se reconoce a las personas LGBTI bajo la categoría de pertenencia a un determinado grupo social aunque la realidad sea otra entonces hay una gran incongruencia entre las directrices existentes en la NUR y las políticas de la OIM y la realidad que vemos constantemente en el sistema migratorio costarricense la discriminación que sufrimen las personas LGBTI como él decía es una discriminación múltiple donde en el origen recibimos violencia el círculo que mencionaba recibimos mucha agresión en el tránsito más que las personas promedio solamente las mujeres sufren mujeres y géneras heterosexuales sufren más agresión que las personas LGBTI y en el destino también sufrimos una gran discriminación y además tenemos muchas veces tenemos la imposibilidad del retorno al país de origen y de si lo hacemos de reintegrarnos entre los bueno las personas LGBTI inmigrantes tenemos un montón de riesgos y vulnerabilidades mayormente porque hay un montón de factores de empuje o expulsión a los que ya hice referencia falta de legislación discriminación falta de oportunidades y en cambio hay otros países con mayor con que tienen legislación que reconoce los derechos de las personas LGBTI donde la discriminación es menor y hay más oportunidades ¿qué sucede? la discriminación hacia las personas LGBTI inmigrantes está muy envisada en la xenofobia que es la discriminación hacia las personas migrantes y en el vacío porque viene históricamente del hecho de que se trajeron de la de la de la trata de personas esclavas de África y Asia hacia América lo cual generó que se vinculara que las personas migrantes y que tenían otras razas eran una amenaza para las personas de Costa Rica las personas LGBTI sufrimos entonces una discriminación y podemos ser víctimas de crímenes de odio donde debido a la perspectiva interseccional que puede ser una discriminación machista misógina diversofóbica racista xenofóbica capacitista clasista porofóbica entre otras además como podemos ver en este mapa de Fema by Campaign todos los países que vemos en amarillo en naranja y en negro son países que penalizan directamente la pasa con muerte en ser una persona LGBTI o o toman o toman o toman acciones para incluso ponerlas en guetos o campos de concentración como está sucediendo en Bosa entonces ¿qué sucede? Costa Rica con todos los avances que vemos aquí que se han dado en torno a la comunidad LGBTI y sobre todo a la comunidad a las personas migrantes específicamente gracias a la comisión trans desarrollamos el decreto 41.173 donde se reconoce la identidad de las personas trans y luego el caso el decreto 41.337 donde se empieza a reconocer la identidad de las personas trans migrantes en su cedo de la identidad entonces aquí en mi cedo de la identidad que esta fue la que me otorgaron originalmente ya yo pude sacármela y pude cambiarme el nombre y corregirme el género desde entonces más de 79 personas han podido hacerlo y el proceso es bastante sencillo es gratuito y se hace directamente a través de de la dirección general de migración y extranjería y también hay un reconocimiento de las parejas binacionales es decir de las parejas del mundo muénero donde hay una persona que es costavicense y una persona que es migrante siendo el primer caso el de Margarita Sala y que es costavicense y que es colombiana eso también está permitiendo ahora actualmente enfrentamos una situación de crisis migratoria grave en el país sobre todo hacia las personas LGBTI hay una saturación de las oficinas que tienen que atendernos hay una falta de aplicación como decía de todas las directrices en torno a las personas LGBTI tanto de la UNUR como de la OIM y del sistema migratorio no hay un protocolo específico en ninguna de las instituciones costavicenses para atender a las personas LGBTI inmigrantes y aunque se firmó la directriz 047P el 17 de mayo del 2019 que ordena a las instituciones de la administración pública a levantar estadísticas sobre las personas LGBTI eso no está sucediendo además las personas funcionarias que no se atienden no están capacitadas y no hay un desarrollo de políticas interseccionales por ejemplo el CONAMIS no tiene una política para atender a personas con discapacidad LGBTI la comisión de personas adultas mayores no tiene una política para atender a personas LGBTI y así sucesivamente las principales crisis que enfrentamos es la de Nicaragua donde más de 150 mil personas habían llegado al país según el ACNUR para marzo de este año y dentro de ellas la mesa LGBTI de Aleagogo de Nicaragua había anunciado en 2018 que la razón por la que vinieron al país aquí a Costa Rica es porque recibieron más de 144 ataques en contra de personas por ser LGBTI una vez que llegan aquí reportaron esto pero muchas de ellas no recibieron la atención adecuada y muchas de ellas no han incluso han sido discriminadas por los organismos tanto de la el amor y la OIM como del sistema migratorio y por supuesto la situación de crisis migratoria de Venezuela donde más de 500 personas venezolanas están entrando al país diariamente no tenemos datos sobre cuántas de ellas son LGBTI pero sabemos que estadísticamente muchas de ellas tienen que serlo no están recibiendo una atención específica y han sido las más afectadas durante el viaje sobre todo durante el trayecto en que tienen que atravesar la selva de Arian para venir de Venezuela a Costa Rica y más porque y estas personas además no les interesa quedarse en el país sino llegar a Estados Unidos el actual presidente indicó que va a brindar autobuses para que estas personas completen lleguen hasta Nicaragua porque muchas no lo están logrando por falta de dinero alimentos medicinas o atención médica y aunque la embajada de Venezuela y otras ONG incluyendo trascendentes hemos ayudado para intentar lograrlo sin embargo esto no ha sido posible y lo más grave es que Estados Unidos inicialmente empezó a recibir a estas personas pero ahora está empezando a deportarlas entonces es una situación donde muchas de estas personas van a quedar en el limbo porque el presidente Rodrigo Chávez ya dijo que no va a permitir que queden en Costa Rica o no las va a recibir aquí no pueden regresar a Venezuela porque muchas de ellas tienen condiciones donde peligra su vida y no les van a aceptar en Estados Unidos David Molanqui que es la persona asignada en la OEA como comisionado especial para la crisis migratoria e humanitaria de Venezuela dijo el 31 de agosto del 2022 que ya la crisis migratoria de Venezuela es la más grande del mundo en ese momento hablaba de 6.6 millones de personas donde las mujeres y géneras intersexuales en primer lugar y en segundo lugar las personas LGBTI somos las más afectadas esto lo sabemos porque hay una red de colectives o IONGs a nivel mundial donde compartimos estadísticas de distintos países mayormente de América y Europa y donde atendemos muchísimo sobre todo a personas LGBTI y vemos que son las que menos reciben atención adecuada y mayor discriminación sufren en los países donde llegan el día de ayer la embajada de Costa Rica en Venezuela tuiteó que hablamos de que hay 7 millones 7 millones 100 mil 100 venezolanos que son migrantes y refugiados en el mundo de los cuales un porcentaje muy alto son personas LGBTI que no están recibiendo la atención que necesitan y que a nivel migratorio en Costa Rica no van a ser recibidas a pesar de que existe una legislación que sí la recibe y a pesar de que la INUR y la OIM que son partners en este congreso tienen directrices que establecen que deben atenderse para terminar porque sé que ya me pasé de tiempo igual voy a compartir esta presentación en la página en las redes sociales del colectivo de trascendentes que quiero invitarles a todos mañana a la primera a la primera marcha o el primer Trans Pride de Costa Rica que será a las 12 del mediodía en el Parque Central de San José y vamos a marchar hasta la Plaza de la Democracia porque el octubre es el mes trans y bueno aquí les dejo las redes sociales de nuestro colectivo trascendentes en todas las redes para que puedan seguirnos muchas gracias por la oportunidad a las personas encargadas del congreso y bueno ha sido un placer poder compartir con ustedes y deseo la palabra al resto de las personas muchas gracias muchas gracias a continuación escuchamos a Yendria Zedoteles Angiel Mudez y Niken Mora Chavarría estudiantes de cortaña de la UCR ellos son colaboradores activos en el test de 480 fortalecimiento para la protección y la integración de la población refugiada inmigrante vulnerable en Costa Rica adelante muchas gracias Cristina bien buenas tardes mi nombre es Yendria Zedot soy estudiante de cuarto año de derecho mis compañeros son Angiel Mudez estudiante de cuarto año de trabajo social y Niken Mora estudiante de cuarto año de archivística para nuestro panel el día de hoy haremos una exposición sobre el contexto de las personas refugiadas o en condición de solicitante de refugio por ser parte de la comunidad LGBTI en cuanto lo estemos a tratar tenemos la siguiente tabla de contenido primero hablaremos sobre los datos porcentuales segundo la coyuntura por tercero sobre entidades o instituciones y por último sobre la ley contra crímenes de odio tratados y convenios bien en cuanto a los datos estos son tomados del análisis cualitativo utilizado por IRCA Casa Abierta con entrevistas a profundidad a 10 personas y con la técnica de grupo focal a otras 10 personas bien en cuanto a la población entrevistada según la edad tenemos que un 10% vienen teniendo de 18 a 25 años un 50% de 25 a 30 años un 30% entre 30 y 35 años y finalmente mayores de 40 años son solamente un 10% es importante anotar acá que el 90% de las personas entrevistadas se encuentran dentro de las edades productivas esto para elaborar que es entre sus 18 y 35 años ahora en cuanto a la población entrevistada tenemos lo que es el país de origen entonces acá tenemos que un 40% de ellos provienen de El Salvador un 30% provienen de Honduras un 10% de Nicaragua y un 20% de Venezuela de estos porcentajes es interesante la cantidad de personas refugiadas o en condición de refugio que provienen de Nicaragua ya que la cantidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica es mayor al de otras nacionalidades sin embargo las personas nicaragüenses optan por no solicitar lo que es la condición de refugio ya que esperan regresar a su país cuando la política o bueno la situación política y económica mejor en cuanto a la población por nivel académico tenemos acá como pueden ver un 10% cuenta con su primaria completa un 10% cuenta con su secundaria incompleta un 20% con secundaria completa 30% con universidad incompleta y un 30% con universidad completa acá el 30% de lo que fue la población entrevistada que cuenta con su universidad completa y un 10% los que cuentan con su universidad incompleta cuentan ya con un trabajo formal en cuanto a los motivos por los cuales se solicitó refugio en Costa Rica tenemos que un 60% lo hizo por persecución por por su orientación sexual o por su condición de parte de comunidad LGTBI un 20% fue por su persecución política un 60% por violencia e inseguridad y un 10% por motivos de salud acaba de mencionarse que en el momento de las entrevistas las personas participantes desconocían los alcances de la legislación costarricense en cuanto a lo que es el reconocimiento de derechos fundamentales a la población LGBTIQ que incluye a las personas de otras nacionalidades entonces por esto mismo que desconocen que la persecución motivada por la orientación sexual o la identidad de género se encuentra dentro del perfil considerado por la ley costarricense para ser objeto de refugio en cuanto a la condición de refugio tenemos que un 70% de las solicitudes se encuentran en este momento en trámite un 20% ya fue aceptado pero hay un 10% que fue denegado este 10% hablemos de lo que es que primero se encuentran en en apelación y segundo es que estas nunca manifestaron a esas personas a las que se les denegó nunca manifestaron que eran víctimas de persecución por su orientación sexual o identidad de género en sus países de orígenes ya sea así porque así lo decidieron o porque no sabían que esto era uno de los motivos contemplados por Costa Rica como parte del perfil para solicitar refugio en cuanto al trato recibido por la dirección de migración y extranjería nos pareció importante mencionar estos porcentajes ya que como lo pueden ver un 20% lo considero excelente y un 60% bueno las calificaciones de deficiente y malo que ambas fueron de un 10% fueron principalmente por la percepción de un trato discriminatorio por su condición como personas LGBT en cuanto al seguro social de las personas entrevistadas bueno esas se encuentran aseguradas por el patrono en un 20% por un seguro independiente un 10% aseguradas por el estado un 30% y el porcentaje mayor se encuentra sin seguro que es un 40% acá es importante hacer notar que la mitad de las personas entrevistadas afirmaron necesitar tratamiento médico permanente por patologías crónicas fíjase depresión hipertensión o VIH que fueron las más mencionadas en cuanto a la situación laboral de las personas entrevistadas un 40% tienen un trabajo fijo pero un 60% no tienen un trabajo fijo lo cual nos lleva a la siguiente diapositiva que son los tipos de ingresos mensuales acá como pueden ver tenemos una tabla con los tipos de ingresos de las personas entrevistadas donde vemos que un 20% de la población recibe entre 50.000 y 100.000 colones esto por medio de subsidios o remesas otro 10% recibe entre 100.000 y 200.000 por medio de subsidios un 30% recibe entre 200.000 y 300.000 por medio de subsidios remesas o trabajo fijo y un 20% de la población recibe entre 300.000 y 500.000 por su trabajo fijo y finalmente un 10% de la población entrevistada no reciben ningún tipo de ingresos acá es importante notar que 100.000 colones costarricenses son aproximadamente 160 dólares y ahora los veo con mi compañera Angie ok bueno puede pasar la diapositiva ok respecto a los desafíos para la comunidad LGBTIQ solicitante de refugio ante la violencia en sus condiciones se pueden identificar tres ejes que son la invisibilización la falta de condiciones y la desinformación que realmente las tres confluyen bastante entre sí como se va a ver a continuación entonces puede pasar la diapositiva sobre la invisibilización en cuanto al contexto de la población refugiada por motivo de orientación sexual y de identidad de género diversas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que muchos casos de violencia contra personas LGBT no se denuncian ya que muchas personas teniendo represalias no quieren identificarse como LGBT o no confían en la policía o en el sistema judicial aunado a esto en Latinoamérica son pocos los países en los que existe la figura de crímenes de odio de esta forma se invisibiliza la discriminación y violencia que afecta a la población LGBT sin embargo a pesar de esto hay organizaciones y colectivos dirigidos a la población LGBT que tienen a ser quienes se encargan de monitorear los índices de violencia hacia este colectivo como lo es por ejemplo el observatorio de personas trans asesinadas que reporta que entre el 2008 y el 2018 se contabilizaron en la región latinoamericana 2.349 asesinatos de personas trans por cuestiones de odio convirtiendo a América Latina en el lugar más peligroso para vivir para personas de este colectivo esta invisibilización también es ejemplificada con los ataques sufridos por parte de la población trans la cual dentro de la comunidad como se ha visto está más vulnerable a ataques violentos que al ser violentadas e incluso asesinadas no se les respeta su identidad de género y no se les registra como trans y en el caso de las personas lesbianas gays y bisexuales es frecuente que no se visibilicen como tales y más bien su orientación sexual quedó oculta se destaca más el hecho de que en el proceso de solicitar refugio llevado a cabo por parte de personas LGBTIQ sufriendo hostigamiento y violencia a causa de su identidad es frecuente que su huida se adjudique a razones como por ejemplo religión o política de forma que su identidad una vez más queda oculta ¿puede pasar la presentación? Sí, la diapositiva Ok Es respecto a la falta de condiciones como se mencionó anteriormente hay una desconfianza hacia las autoridades al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reportado que el 33.4% de manifestaciones de violencia física hacia esta comunidad es ejercida por parte de las fuerzas de seguridad estatales Adicionalmente hay una cantidad numerosa de países que no reconocen a la comunidad LGBTIQ como un grupo determinado lo que quiere decir que no se reconoce como un grupo que está expuesto a sufrir persecución motivada por su identidad Así hay países que los mecanismos de protección frente a la persecución de las personas LGBTIQ no están integrados ni en las políticas ni en las directrices ni en los procesos de asilo y el hecho de que haya personas que más bien deciden guardarse ese aspecto de su identidad por temor son también ambos aspectos que contribuyen al desconocimiento que existe sobre las condiciones de esta población y puede pasar el ejercicio Y respecto a la desinformación el ACNUR reporta que existe una carencia de sensibilización por parte del personal sobre quienes huyen por motivo de su orientación sexual o identidad de género diversa lo cual puede ocasionar que el examen de las solicitudes se vea afectado por prejuicios y además el ACNUR también reporta que los sistemas de asilo frecuentemente no garantizan ni la capacitación ni la imparcialidad de los funcionarios que los operan bajo prejuicios de género entonces no son sensibles a las particularidades o necesidades de la población LGBT y Q y finalmente me parece oportuno señalar que el ACNUR también ha reconocido en cuanto a los refugiados LGBT intersexuales que estos suelen sufrir imaginación por partida doble lo cual quiere decir que en su condición de extranjeros y también en su condición de orientación sexual y de género algunas de esas personas al acceder a las casas de refugio pueden ser desalojadas cuando se descubre su identidad y además debido a que son más vulnerables estas personas también son objeto de extorsión y explotación al igual que puede suceder que experimenten discriminación o violencia por parte de sus compañeros igualmente refugiados entonces todos estos son elementos que agravan su vulnerabilidad y le paso la palabra a mi compañero Neike bueno en cuanto a las entidades en las que esta comunidad puede recurrir pues bueno existen varias más pero digamos que estas tres por la limitante del tiempo porque no sé decidimos está el instituto para la migración y refugio LGTQ para Centroamérica bueno en este caso hablamos de Costa Rica pero estamos hablando de una organización que genera acciones de incidencia política investigación capacitación asistencia psicosocial esto todo orientado hacia mejorar la calidad de vida y generar oportunidades de desarrollo a las poblaciones este tenemos también el colectivo de trascendentes que lo tenemos aquí que mejor ejemplo verdad trabajo pues gracias a la presencia aquí y bueno estamos hablando de un colectivo de personas aliadas en Latinoamérica ellos se organizan para brindar apoyo acompañamiento ellos desarrollan proyectos en prueba de reconocimiento de todos los derechos humanos de esta comunidad desde la interseccionalidad y con una perspectiva de género en la administración de la justicia nacional e internacional que también tenemos a la fundación de justicia y género que también tiene como misión buscar la incorporación de los derechos humanos en la administración digamos que entre sus enfoques tienen varios enfoques pero están entre ellos la comunidad LGBTQ y la población migrante aunque también participan como por ejemplo con la masculinidad en el estudio de masculinidades también tienen un observatorio observatorio de justicia y género porque creo que Jendry lo mencionó son personas que muchas veces no conocen más o menos el alcance de la legislación costarriciana en este ámbito y bueno existen estas entidades que les brinden asesoría pues apoyo en general simple hecho de que estén ahí de que sepan que existen tienen digamos algo aquí llamar pues es una gran ayuda y bueno en cuanto a este respecto del marco jurídico costarricense pues sí también lo mencionó este Costa Rica sentó un precedente en este respecto con que las penas no eran proporcionales a la gravedad de los hechos antes de la ley para la ley contra crímenes de odio pues al no ser penas proporcionales no tenían ningún efecto en la práctica no digamos no disuadían el crimen digamos así entonces se impone una pena de 20 a 35 años a que mate personas con estas motivaciones bueno también tenemos no se refiere directamente a la situación de los refugiados pero sí demuestra digamos el papel de Costa Rica como nación o más que papel diría responsabilidad o obligación ¿verdad? con los derechos humanos como nación no por el hecho de ser Costa Rica somos un estado democrático ¿verdad? y bueno como mencionó Jess se reciben muchas personas de esa comunidad y bueno ciertamente el hecho de que sepan que aquí se aprobó el matrimonio igualitario es una señal de progreso hasta cierto punto y es que bueno ya Costa Rica había adquirido obligaciones con los tratados internacionales pues desde la misma constitución de nuestra carta magna nos mencionan el no perjuicio de los tratados internacionales en nuestras leyes y ya Costa Rica con base en esto en el pacto de San José de la corte interamericana de los derechos humanos que compitaron el ejemplo digamos más más directo pacto de San José ¿verdad? porque además fue firmado en Costa Rica lo cual le da muchísimo más peso con lo cual dicta entre otros aspectos que es necesario que se garantice el acceso a todas las figuras existentes en el ordenamiento jurídico interno sin discriminación ¿verdad? entre estas figuras jurídicas incluyendo el derecho al matrimonio igualitario y bueno muchísimas gracias por su atención muchas gracias por su exposición a continuación le damos la palabra a Enrique Sánchez Carvallo periodista de la Universidad de Costa Rica consultor en incidencia y comunicación activista LGTICOMAS exdiputado de la república 2018-2022 y expresidente de la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa fue electo en 2018 como el primer diputado abiertamente gay en la historia de Costa Rica y durante su gestión impulsó importante legislación relacionada con derechos humanos como la ley de déficit del tiempo la reforma integral a la ley de VIH la penalización de los crímenes de odio el reconocimiento de la nacionalidad de las personas indígenas transmonterizas y el refugio por razones asociadas al cambio climático también fue parte del equipo que reactó los compromisos asumidos por el gobierno de la república 2018-2022 con las personas LGTICOMAS incluida la entrada en vigencia del matrimonio igualitario la creación de la figura de persona comisionada presidencial LGTICOMAS y la política de inclusión de las personas trans adelante Enrique hola muy buenas tardes un gusto estar con ustedes en este espacio agradecerles en primer lugar la oportunidad de compartir un poco de las experiencias desde diferentes perspectivas como lo han venido haciendo a lo largo del congreso yo quisiera abordar este tema y voy a poner una presentación desde la perspectiva de uno de los uno de los de las razones principales por las que es necesario era necesario legislar alrededor de los crímenes de odio y los discursos de odio que son justamente los discursos de odio y las narrativas de polarización que son las narrativas pues excluyentes divisorias y que cada vez están más presentes en la en la en la vivencia en la cotidianidad de toda la sociedad y no solo de la costarricense como ustedes posiblemente recordarán el 18 de agosto del año 2018 un grupo de personas en el parque de la merced en san jose protagonizó una marcha xenofóbica esta marcha según el ministerio de seguridad pública fue planificada y tenía como objetivo violentar a las personas migrantes que tradicionalmente se reúnen en este parque se detuvo durante esa manifestación a 44 personas por agresiones xenofóbicas se decomisaron armas incluidas 13 armas blancas y 8 bombas de fabricación casera Costa Rica es un país habituado a las migraciones y eso suele conllevar siempre algún nivel de conflicto pero hasta entonces se habían impuesto normas mínimas de respeto es decir no es que no hubiera personas racistas o xenofóbicas las ha habido y las habrá siempre pero la censura social y la normativa costalicense mantenía esas actitudes en silencio o por lo menos en espacios íntimos donde no ponían en riesgo la vida o la seguridad de las personas ¿qué pasó para que se rompiera esa regla? en primer lugar durante la semana previa a la manifestación surgieron o se se viralizaron por medio de Facebook y de grupos de mensajes de WhatsApp al menos seis noticias falsas que sirvieron para la movilización y la convocatoria a esta marcha una decía que la Universidad de Costa Rica daría becas completas a refugiados nicaragüenses otra advertía una supuesta invasión de militares nicaragüenses a Costa Rica otra más decía que el presidente le había ordenado a las instituciones públicas asignar becas ayudas económicas y seguro social a todas las personas trans nicaragüenses y esta noticia circuló acompañada de una foto de una visita del presidente cuando era candidato presidencial a la organización Transvida también había circulando entre esas noticias una supuesta fotografía de unos nicaragüenses quemando una bandera de Costa Rica todas estas noticias eran falsas sin embargo permitieron por medio de la desinformación y la circulación de estos discursos de odio provocar la manifestación que finalmente se dio en el parque de la Merced circularon por medio de estos sitios en ese momento eran los que están vigentes tienen la habilidad de crear y hacer muy exitosos o con muchos seguidores grupos de un día para otro bueno estos fueron los grupos por medio de los cuales según la investigación que se realizó se convocaron se convocó se circularon esas noticias falsas y como ustedes pueden ver había grupos que tenía alrededor de 50 mil o más de 50 mil seguidores inicio con este caso para solamente señalar algo que ya sabíamos o que es evidente y es que las noticias falsas la posverdad en general la desinformación dañan o destruyen nuestro tejido social y nuestra convivencia y han encontrado en las redes sociales el alineado que necesitaban para propagarse aceleradamente pero para que estas noticias tuvieran el efecto que tuvieron pasaron muchas cosas antes es decir hubo condiciones que facilitaron que fuera tan sencillo por medio de información y noticias falsas provocar una manifestación xenofóbica y es que al final eso es lo que define el discurso de odio lo que define el discurso de odio es cuando este discurso se convierte en acciones violentas o acciones de agresión contra las personas en este caso contra las personas migrantes pero que haya pasado antes y tiene todo que ver con lo que pasó en esta manifestación bueno había pasado que solo unos meses antes la corte interamericana de derechos humanos había resuelto la opinión consultiva de la que ya se mencionó en este espacio impulsada por la entonces vicepresidenta de la república Annalena Chacón y la corte determinó que efectivamente el estado costalista tenía que reconocer los mismos derechos a las parejas del mismo sexo bajo la misma figura jurídica que se regula a las parejas heterosexuales es decir bajo la figura del matrimonio y que además tenía que ofrecer a las personas trans un mecanismo no patologizante sencillo gratuito un trámite administrativo para el proceso de reconocimiento de su identidad de género y que esa identidad tenía que reconocerse en toda la institucionalidad pública como todos ustedes y todas recordarán esto provocó una polarización de la anexión del 2018 que generó como pocas veces un incremento de las acciones violentas de los llamados violentos y de los ataques incluso que reportaron las organizaciones en contra de las personas LGBTIQ ustedes recuerdan una de las promesas o una de las razones que hizo que Fabricio Alvarado subiera a la segunda ronda fue la promesa de sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el no reconocimiento de la opinión consultiva que aprobó el matrimonio igualitario además de un montón de barbaridades más que dijo en esa ocasión bueno ustedes recuerdan no ganó Fabricio Alvarado ganó Carlos Alvarado y a partir de eso se logró concretar algunos de los compromisos que se habían asumido como la entrada en vigencia del matrimonio igualitario la penalización de los crímenes de odio la política de personas trans la existencia de una persona comisionada de asuntos de las personas LGBTIQ y otra cantidad de iniciativas esto venía pasando y venía generando un enojo que cada vez se iba digamos acumulando más en los sectores que siempre habían sido antiderechos de las personas LGBTI de las personas migrantes que estaban íntimamente relacionados y para peores el presidente y la primera dama tuvieron el atrevimiento de ir a el Pride en ese año es decir eso terminó de generar un ambiente bastante tenso que fue caldo de cultivo propicio terreno fértil para la el incremento de los discursos de odio y de las acciones violentas contra estas poblaciones porque efectivamente el partido Restauración Nacional y en ese momento que luego fue Nueva República no ganó las elecciones no ganó pero su discurso había ya calado lo suficiente como para que en esos pocos meses de campaña se reportaran los más altos o un aumento significativo de los ataques motivados con odio y especialmente había logrado que se saca habían logrado sacar de las sombras actitudes que existían pero que posiblemente la presión social hacía que se mantuvieran en la intimidad de las personas pero claro cuando un líder político es xenofóbico abiertamente como le pasa a Estados Unidos como le pasa Brasil o es homofóbico abiertamente como era Fabricio Alvarado pues entonces las personas que tienen esos interiores se sienten empoderados envalentorados para poder expresarlo y actuar en función de esa creencia pues no ganaron entonces en 2018 pero hoy tanto Fabricio como la persona que administraba todas esas páginas de Facebook que les mostré antes donde se divulgaron esas noticias falsas David Segura son diputados y es hoy justamente en estos días ustedes lo habrán visto en las noticias uno de los principales defensores de las torturas mal llamadas terapias de conversión contra personas LGBTIQ una lección que quisiera sacar de esto es que efectivamente lo que creemos durante muchos años que creímos que nuestra nuestra democracia nuestro compromiso de respeto a los derechos humanos lo dábamos por dado lo tomábamos por dado es decir como si fuera invulnerable excepcional y no se fuera a poner nunca en riesgo y no es así no es así aquí no es así en ningún lugar del mundo por eso no es casualidad que los medios de comunicación hayan tenido por ejemplo que crear estos programas especiales como No Coma Cuento y Doble Check para estar constantemente desmitiendo la gran cantidad de desinformación y discursos de odio que se propagan para colmo de males la pandemia las vacunas las políticas de confinamiento fueron una gasolina que le faltaba esa estrategia de desinformación y no termina ustedes lo ven hasta el día de hoy constantemente un debate con los sectores antivacunas y la divulgación de una gran cantidad de noticias falsas y desinformación alrededor de este tema este y nos encontramos entonces en un escenario donde la desinformación se ha vuelto una un un componente central de deterioro de nuestra convivencia pacífica de nuestra convivencia democrática pero además el medio por el cual se propagan con más facilidad discursos de odio hace unos días se publicó una 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 investigación realizada por Naciones Unidas y el Centro de Investigación de Comunicación de la Universidad de Costa Rica en relación con los discursos de odio el estudio detectó del año 2021 al año 2022 más de 937 mil mensajes y conversaciones en redes sociales ligados a discursos de odio un aumento del 71% en relación con el año anterior la mayoría de este mensaje se referían al tema de política y las elecciones esto posiblemente un poco sesgado porque estábamos justamente en año de elecciones pero también una gran cantidad de estos mensajes de odio estaban relacionados con la orientación sexual el género y con actitudes xenofóbicas y racistas como ustedes ven en este en este gráfico una cosa importante es que a pesar de que en ese momento las este estudio divide los mensajes por neutrales e intencionales es decir intencionales es cuando la persona que escribe el mensaje tiene realmente la intención y el interés de agredir y de violentar o de defender a una persona en razón de alguna de esas características como ustedes ven ignorando tal vez la parte de política hay elecciones porque se da por el contexto en el que se en el que se hace el estudio el grupo la población que recibió más ataques más de odio intencionales según esta clasificación que ellos hacen son las personas migrantes con un noventa y un por ciento de intencionalidad seguida por temas de género y de este choque generacional religión orientación sexual y racismo este es el mapa de palabras que se extrae de ese estudio y bueno pueden ustedes acceder al estudio ahí en las en el SICOM o en la página de Naciones Unidas Costa Rica donde efectivamente se ve como estas palabras que ustedes leen acá son reiteradas en todos los discursos de odio que se manifestaron durante otro ese año otro estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina descubrió que las personas que más violencia reciben en redes sociales son para sorpresa de nadie mujeres la encabezan la extrema de la República la la ministra de salud una diputada la vicepresidenta de la República Ana Elena Chacón y la expresidenta de la República Laura Chinchilla y aquí tiene que ver perdón con lo que señalaban antes en relación con la violencia diferenciada que reciben las mujeres con puestos de participación política o con alta visibilidad en redes sociales este estudio también en este periodo previo a las elecciones de dos mil veintidós demostró o alertó sobre la gran cantidad de contenido falso que circuló en redes sociales durante la campaña electoral en promedio durante toda la campaña un once por ciento de la información que circulaba provenía de fuentes falsas es decir de trolls digitales pero en las semanas previas a la primera y segunda ronda llegó incluso a ser el veinte por ciento de la información que circulaba en redes sociales era información que provenía de cuentas falsas este mismo este mismo panorama de un aumento de la desinformación en periodos electorales lo confirmó la misma meta que es la casa matriz de Facebook e Instagram con una publicación que hizo de un informe que se llama informe sobre amenazas de abril de dos mil veintidós en ese informe meta informó que semanas antes a las elecciones en Costa Rica eliminó 233 cuentas de Facebook 84 páginas dos grupos y 27 cuentas de Instagram por violar su política de comportamiento no auténtico es decir por ser información abiertamente falsa y es una red que se originó en Costa Rica y en El Salvador y que funcionó paralelamente en los dos países estas cuentas falsas que detectó meta y Facebook lo que hacían era hacerse pasar por medios de noticias por medios de comunicación publicar memes comentar contenido propio y otras personas y dirigían a las personas a sitios web de diferentes candidatos el informe no dice los nombres de estas cuentas ni hacia que a sitios web los enviaban esa información que no revela el informe pero sí revela que por medio de estas cuentas se contrataron 128 mil dólares en publicidad en Facebook e Instagram es decir además el negocio de la desinformación es un negocio bastante lucrativo por algo se utiliza sistemáticamente en estos procesos las estrategias de redes sociales han demostrado ser muy efectivas por varias razones en primer lugar porque permiten divulgar inescrupulosamente información falsa o calumniosa contra contrincantes o contra cualquier actor que le resulte incómodo también permite propagar discursos de odio sin que nadie se haga responsable de la verificación o la regulación de estos contenidos también son exitosas por el llamado filtro burbuja que ustedes habrán escuchado hablar de los algoritmos que seleccionan los contenidos que una persona recibe en sus redes sociales de manera que le presenta a cada persona contenidos que estén que sean cercanos a sus formas de pensar y sus visiones haciéndole a esta persona validar sus posturas porque le parecen que son mayoritarias porque le parece que son únicas aunque estas sean teorías de conspiración sean anti-ciencia o sean discursos de odio y eso ayuda entonces a su propagación esto significa y es uno de los desafíos que tenemos en relación con los discursos de odio es encontrar mecanismos de regulación de supervisión de la información de discursos de odio que se propaga por medio de redes sociales y aquí es donde entra el debate de la libertad de expresión versus los discursos de odio o que alcanza la libertad de expresión como se ha dicho reiteradamente en varias jurisprudencias la libertad de expresión no ampara discursos de odio los discursos de odio las incitaciones a la violencia la apología de la violencia la apología del delito no están amparadas por la libertad de expresión así que hay que evitar caer en esa en esa falsa este sombrilla tan grande que pretende cubrir que se pretende cubrir con el término de libertad de expresión que ha permitido que no exista ningún tipo de control sobre la propagación de discursos de odio bueno esto este escenario largo de por qué o cuál ha sido el incremento de la incidencia de los discursos de odio y cómo esto se ha traducido en acciones efectivas violentas contra personas migrantes personas refugiadas o personas LGBTQ fue una de las motivaciones para impulsar una reforma en la legislación una reforma que aspiraba a ser más amplia tengo que ser honesto aspiraba a ser una ley marco contra todo tipo de discriminación que incluyera acciones preventivas de educación de sanción y también la tipificación de los crímenes de odio fue prácticamente imposible en la asamblea legislativa que me tocó este estar y con las compañeros y compañeras que me tocó convivir en estos cuatro años pues hacer entender la relevancia de la prevención de la discriminación o de sanciones administrativas y de otro tipo contra los diferentes tipos de discriminación al final en lo que si logramos construir el consenso necesario es en crear el tipo legal de crímenes de odio que es muy relevante porque Costa Rica no existía y como decía antes Jess que pasaba si una persona migrante era asesinada o agredida la investigación no contemplaba su condición su condición de persona migrante porque no estaba tipificado como una razón o una persona trans o una persona gay era asesinada o agredida al final en la estadística en la investigación no se contemplaba esa condición de esa persona para ver si había sido el móvil o la motivación de esa agresión o de ese asesinato o del empecinamiento que tienen contra una persona en particular entonces al existir este artículo que agregamos al capítulo o al artículo de homicidio calificado porque además de tipificarlo le dimos lo colocamos en la sanción o la sí la pena de cárcel más alta que existe en nuestra legislación que es la de homicidio calificado entonces este párrafo que ustedes ven tan pequeño de cuatro de cuatro líneas fueron meses y meses de conversación y negociación para encontrar una redacción en la que nadie se sintiera o en la que todas las personas se sintieran cómodas o que todas pudieran de alguna forma aceptar esta redacción la resistencia que era que no entendían por qué tenía que haber un tipo diferente para un asesinato cuando es cometido por estas razones para mucha gente era simplemente un asesinato pero no es igual y claramente no es igual cuando la motivación de una agresión o de un asesinato es la situación migratoria o la orientación sexual o la identidad de género de una persona o la religión o la etnia o la pertenencia a una a una nacionalidad no es igual porque estas estos asesinatos además del crimen de por si grave contra una persona lo que pretenden es mandar un mensaje aleccionador a esa población en particular de lo que les puede llegar a pasar por ser quienes son o por la vida que o por por la vida que tienen es decir el el impacto que tiene en la sociedad es mucho más grave y por eso y no solamente nosotros sino muchos países que han avanzado en esta materia en el mundo le le lo califican con las penas más altas posibles esta modificación no sólo tiene que ver con homicidio es decir se modifica el artículo de homicidio pero este homicidio este artículo en el código penal está vinculado con otros artículos que también donde también se aumenta la pena cuando ocurre alguna de estas condiciones de de lo que llamamos este homicidio o crimen de odio tanto el artículo que tiene que ver con agresiones leves agresiones graves agresiones gravísimas las sanciones se duplican en el caso de que se dé alguna de estas condiciones también en las agresiones con arma y las agresiones calificadas es decir se modifican cinco artículos más del código penal automáticamente porque están vinculadas con las condiciones del artículo 112 de homicidio calificado pero entonces esto es lo que lo que finalmente logramos aprobar que tiene que pasar ahora tiene que pasar que ante cualquier denuncia de una agresión o de un asesinato contra una persona que cumpla alguna de estas características o que se sospeche que ese asesinato o esa agresión se dio en función de alguna de estas características o la pertenencia a alguno de estos grupos las autoridades judiciales tienen que tener un protocolo de investigación diferente para considerar esa variable dentro de la investigación como ocurre hoy cuando hay un asesinato contra una mujer hay un protocolo diferenciado para poder calificarlo como femicidio o no en este caso pues también tendrá que existir un procedimiento diferenciado para poder calificarlo como crimen de odio o no entonces eso es uno de los avances más importantes que tendría que hacer el poder judicial y a partir de eso va a poder existir datos de cuán frecuente o cuán este o cuál de todas estas poblaciones es la que está siendo más vulnerable a este tipo de agresiones o a este tipo de ataques que hasta hoy pues no existe no existe ningún dato en las estadísticas judiciales el asesinato de una de una mujer trans hasta hace unos meses cuando no si no haya hecho su proceso de identidad de cambio de identidad se contemplan las estadísticas como un asesinato a un hombre por su sexo biológico por su sexo asignado a nacer entonces esas estadísticas pues vamos a tener con el tiempo la posibilidad de tener más claridad de qué es lo que está de cuál es la de cuál es la situación de crímenes de odio en el país y no sólo para saberlo sino para que pueda haber acciones desde la política pública desde la legislación y quizás ahí sí sea más fácil en una próxima asamblea legislativa convencer al resto de las fracciones de una legislación más amplia que contemple sobre todo materia de prevención porque nosotros no queremos llegar a los asesinatos nadie quiere llegar a los asesinatos y a tener que calificar como crimen de odio un asesinato queremos evitar justamente que se llegue a esas condiciones por eso el capítulo de prevención es tan importante pero es un pendiente que tal vez con la existencia de esta estadística y estos datos y cuando se empiecen a evidenciar la gravedad del sistema del tema de las agresiones motivadas por odio sea más fácil convencer a los diferentes partidos políticos de avanzar en esta materia lo dejo ahí muchas gracias y quedo a la orden cualquier consulta muchas gracias Enrique a continuación tendremos una presentación compartida entre dos panelistas Adrián Alpizar y Manuel Anchía quienes son estudiantes activos en el TCU 480 fortalecimiento para la protección y la integración de la población refugiada inmigrante vulnerable en Costa Rica adelante Buenas tardes Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan mi nombre es Adrián Alpizar y junto con mi compañero Manuel Anchía venimos a exponerles sobre el tema de refugio y crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ con énfasis en el estado de la migración en Costa Rica y sus países vecinos en la actualidad cada vez más personas se están desplazando ya sea en busca de nuevas oportunidades una mejor vida o ya sea que se van forzadas a desplazarse según el informe anual de las tendencias globales de la CNUR a nivel mundial para finales del 2021 habían 89.3 millones de personas desplazadas por la fuerza debido a la persecución conflictos violencia violaciones de los derechos humanos y alteraciones graves al orden público el género el sexo la identidad de género la orientación sexual de todas las personas viene a afectar directamente en cada etapa de la experiencia migratoria de las personas en el caso de las personas refugiadas LGTBIQ la violencia la persecución la discriminación ejercidas en su contra por su orientación sexual su identidad de género expresión de género les viene a acompañar a lo largo de todas estas etapas ahora bien ¿qué son los crímenes de odio? en lo relativo a los crímenes de odio se debe mencionar que no se tiene un consenso universal en torno a su definición lo que acarrea un gran problema a la hora de aplicarlo a la realidad a la hora de pasarlo a normativa en la actualidad se tiene una gran variedad de conceptos de lo que es crimen de odio sin embargo aquí voy a mencionarles dos concisos IVOS lo define como un crimen motivado por el odio el desprecio el repudio que la persona perpetradora siente hacia la identidad o hacia las características que modentean subjetiva o objetivamente la identidad de la víctima tal como es la orientación sexual la identidad o expresión de género real o percibida y que está caracterizado por la violencia y agresividad de la persona perpetradora en rango amplio de acciones esta viene a ser una forma de castigar por transgredir una norma social y de transmitir un mensaje amenazante a un grupo o un colectivo al cual pertenece la víctima también el cejil nos viene a definir crímenes de odio como aquel acto doloso generalmente realizado con saña que incluye pero no se limita a violaciones del derecho de la vida integridad personal libertad personal este viene a tener la intención de causar daños graves por la muerte de la víctima basada en la agresión en el rechazo la intolerancia el desprecio el odio la discriminación hacia un grupo en situación de vulnerabilidad que en este caso la población LGTBIQ ahora bien si bien se tienen una gran variedad de definiciones el núcleo central de estas viene siendo el mismo el rechazo por ser lo que se es por manifestar de alguna forma una sexualidad no hegemónica y tradicional también se tienen tres elementos esenciales para poder determinar un crimen de odio primero que se va a estar en presencia de agresión o agresiones producidas en busca de lesionar los derechos de un individuo segundo la presencia de un grupo sexualmente vulnerable como son los grupos étnicos raciales de género de orientación sexual entre otros y tercero la motivación que posee el sujeto generalmente viene a estar fundamentada en el prejuicio el odio la discriminación el rechazo el desprecio como se mencionó los crímenes de odio pueden estar motivados por varias razones en el caso de la comunidad LGTBIQ pueden sufrir manifestaciones de violencia que buscan castigar identidades expresiones comportamientos o cuerpos que diferen de las normas y roles de género tradicionales o que son contrarias al sistema binario hombre-mujer tanto la ACNUR como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que la orientación sexual y la identidad de género se encuentran ligadas al concepto de libertad y a la posibilidad de toda persona de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que le dan sentido su existencia conforme a sus propias opciones y convicciones estableciéndolas como características fundamentales para la dignidad humana de todas las personas en relación con las medidas nacionales e internacionales que se han tomado para prevenir y contener la ocurrencia de crímenes de odio en relación con las medidas internacionales si tienen que muchas veces los crímenes de odio se manifiestan en violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGTBQ es obligación de los estados venir a prevenir y sancionar estas violaciones algunos derechos importantes son el derecho a la igualdad a la no discriminación a que se respeten sus derechos dispuestos en la UDHR a la seguridad personal a no ser sometidos a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes estos derechos vienen a fundamentar la creación de instrumentos internacionales específicos como es la declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas la cual condena la discriminación la estigmatización prejuicios violencia y acoso basados en la orientación sexual y en la identidad de género igualmente la declaración condena los asesinatos arrestos arbitrarios la privación de derechos económicos sociales culturales y las torturas motivadas por estos también se hace un llamado a los estados a despenalizar las identidades de género e identidades sexuales diversas no solo se busca una despenalización sino que también se busca que exista una protección activa para las personas LGTBIQ+. también se tienen los principios de yoga sobre la aplicación del derecho internacional humanitario en relación a la orientación sexual y a la identidad de género esta serie de principios viene a ratificar de manera vinculante estándares legales internacionales que deben ser cumplidos por los estados y en el 2017 se le hace una adición de 10 principios en los cuales se establece la obligatoriedad de la protección del estado a las personas LGTBIQ+. de cualquier manifestación de violencia o discriminación ya sea cometido por particulares o agentes del estado igualmente establece otros derechos como la integridad corporal y mental y el derecho a no ser sujeto a sanción por la orientación sexual identidad de género expresión de género o características sexuales se tiene la convención sobre el estatuto de los refugiados así como su protocolo se viene específicamente a referirse sobre la condición de refugio y por interpretación se puede considerar que las personas LGTBIQ que huyen por la persecución a razón de su identidad de género u orientación sexual vienen a calificar como personas refugiadas sin embargo la aplicación de la definición refugiado ha sido inconsistente en relación con esta área a nivel de opiniones consultivas de la corte interamericana se tiene la opinión consultiva OC 2417 la cual fue solicitada por Costa Rica en relación sobre la identidad de género igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo esta viene reiterar la obligatoriedad de los estados de tomar medidas necesarias para garantizarle una protección integral a los individuos que sufren una discriminación y también esa protección implica un papel activo por parte del estado bueno ahora siguiendo con lo que dijo la compañera Adriana voy a empezar a exponer sobre lo que son vimos las medidas internacionales ahora vamos a ver lo que son las medidas nacionales en el año 1998 se aprueba la ley 7771 en la asamblea legislativa que es la ley general sobre el VIHC cuyo fin era brindar protección a las personas que viven con VIHC ante la discriminación por parte de terceros y en general y específicamente en relación con la atención médica esta ley no tipifica lo que son los crímenes de odio y no protege específicamente a la población LGTBIQ pero igualmente se considera un antecedente importante ya que es legislación que busca proteger a un grupo específico cuyas garantías han sido violentadas a nivel institucional también se ha tomado diversas medidas para garantizar lo que es la no discriminación como la orden ejecutiva número 3899 en el 2015 en la cual se plantea respeto y la promoción de derechos humanos en el poder ejecutivo igualmente la defensoría de los habitantes cuenta con la dirección de protección especial que está encargada de sectores vulnerados como las personas migrantes indígenas con discapacidad y la población LGTBIQ pero la actividad de la defensoría depende mucho de las denuncias impuestas por los habitantes entonces no existe una denuncia si no existe una denuncia formal sobre la violación de estos derechos humanos la defensoría no puede hacer ningún orden después de eso llegamos a un paso gigantesco como antes lo mencionó Jess y Enrique de la reforma del código penal que es el proyecto de ley 21652 junto con la comisión de derechos humanos de la asamblea legislativa en este proyecto se plantea la reforma del código penal como lo mencionaron en el artículo 12 y en el inciso 11 que bueno se impondrá prisión como lo mencionó don Enrique se impondrá prisión de 20 a 35 años a quien de muerte a una persona por motivos de odio a causa de pertenencia a un grupo etario racial étnico religioso de su nacionalidad opinión política y situación migratoria orientación sexual identidad o expresión de género discapacidad o características genéticas este artículo y fue lo último que mencionó Don Enrique implica que cuando la motivación del hecho delictivo recae sobre un crimen de odio o de un prejuicio no es un delito simple sino que la persona agresora actuando de manera consciente e intencional elige de manera deliberada a sus víctimas por estas características específicas después de esto de ver esto yo quería bueno la frecuencia de los crímenes de odio contra personas letivícumas y refugiados en Costa Rica y América Latina en esta parte me centré más que todo en lo que son investigaciones y datos que dan respaldo a ver la realidad que se está viviendo en este momento en América Latina pero primero se podría decir que los actos de crímenes de odio este ocurren cuando personas perciben una forma de expresar la diversidad sexual de identidad de género de otras personas no acorde a una norma social que sabemos que esta norma social estas normas sociales aceptadas vienen de un punto de vista patriarcal y machista verdad la primera investigación de la que quiero hablar es crímenes de odio por orientación sexual y identidad de género real lo percibí en Costa Rica un análisis para 2020 por parte de IUS que nos da este un nos da el término de identidad como visto de una forma más este con un panorama más amplio ya que nos dice bueno que la identidad es como nos expresamos y como expresamos nuestra diversidad sexual o identidad de género y nos permite además de eso ser identificados lo que nos lleva a a que la identidad no es solamente individual sino colectiva ya que nos permite ser identificados y que nos identifiquen verdad y bueno es otra cosa que se mencionó antes estos crímenes de odio simplemente no son para atacar a las víctimas o estos actos de odio discursos de odio no son simplemente para atacar a las víctimas sino que también es para manchar dañar y infundir miedo en las comunidades verdad para que cuando se salga a la calle sintamos ese miedo y y nos censuren básicamente después de esto quería hablar sobre un sobre una investigación que se realizó este por el Instituto Williams que el Instituto Williams es un instituto por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles California donde habla este la realidad vivida en Colombia y donde se hizo una investigación con alrededor de 8000 personas de la comunidad de LTVQ donde bueno el estudio se llama estrés salud y bienestar de las personas de LTV en Colombia y como lo dice su nombre este trata temas de salud mental psicológica emocional en las personas de la comunidad de LTV donde arroja resultados increíbles de que aproximadamente el 72% de los encuestados padecían de ansiedad o alguna angustia psicológica en el transcurso de su vida hasta ese punto y que hasta 55% de los encuestados habían tenido en algún momento de su vida pensamientos suicidas ¿verdad? donde uno de cada cuatro una cuarta parte aproximadamente un 13.7% de las personas habían tratado de cometer estos actos suicidas siendo las personas trans y bisexuales los que tenían las tasas de suicidio más altas después de esto quiero hablar sobre la situación laboral y como la investigación habla de la situación laboral donde dice que hasta una cuarta parte de las personas fueron despedidos o rechazados simplemente por pertenecer a la comunidad de LTV y hasta un 75% de los encuestados en algún momento de su vida supieron bullying en su juventud antes de los 18 años lo que nos deja ver cómo las personas de la comunidad son sometidas a violencia psicológica y a violencia laboral incluso antes de cumplir los 18 años ¿verdad? y bueno también mencionaba que las personas transgénero sufren incluso porcentajes más altos ya que el 40% de las personas transgénero se les niega oportunidades laborales en Colombia y hasta un 85% de las mismas fueron víctimas de bullying antes de los 18 años y por último este quería presentar bueno formas de opresión y matices de la migración en LTV y esto a partir de la investigación de llamada Lagunas de Conocimiento y las Prioridades de Investigación de los Refugiados de LTV y Solitantes de Asilo esta investigación me pareció igualmente por parte del Instituto Williams me pareció muy importante ya que le da una voz a los migrantes de la comunidad de LTV donde ellos piden que se haga un análisis histórico de las rutas migratorias por las cuales ellos tienen que pasar ya que estas rutas migratorias por lo general no son seguras y piden que haya una información o haya un antecedente de su registro de los lugares donde ellos pueden ser donde pueden estar seguros como fundaciones albergues asilos en lugares donde ellos se puedan sentir seguros y protegerse de las vulnerabilidades que hay en estas rutas como es el crimen organizado el crimen organizado y diferentes incluso los crímenes de odio que pueden incluir trata de personas secuestros trabajos forzosos y demás otro otro punto que se habla aquí es como las leyes no inclusivas este no nos no nos deja o no los dejan este o ese proceso burocrático de las leyes no inclusivas no deja a las personas transgénero pasar de pasar por su ruta migratoria ya que hay muchos países o hay países por ejemplo en los Estados Unidos que cuando se llega en la policía fronteriza al ver que el sexo asignado al nacer no coincide con el género que se identifica esa persona es un proceso demasiado largo y en el que tienen que devolverse ya que ellos no pueden aguantar ese proceso de tanto tiempo estando en la frontera o tienen que verse obligados a ser trabajos forzosos y demás ¿verdad? y con eso y con eso concluiría muchísimas gracias muchas gracias a continuación pasamos a la fase de pregunta vamos a leer algunas de las preguntas realizadas en redes sociales la primera pregunta es para Jess Márquez preguntan si puede compartirnos más acerca de su experiencia como primera persona trans en lograr una rectificación de nombre en un documento de identidad en Centroamérica y claro con mucho gusto bueno les comento que fue un proceso bastante complejo tomó alrededor de un año porque no primero como comentaba Enrique Sánchez que hizo una todo un recorrido por lo que fue la situación con la opinión consultiva una vez que la opinión consultiva entra en vigencia en enero del 2018 justo empezamos a trabajar con lo que se llamó la comisión trans con el comisionado LGBT Luis Salazar una vez que a él se le se le nombra como tal en mayo de ese año después de que Carlos Alvarado Quesada asome como presidente de la república con esa comisión yo mencionaba y en la presentación que les dije que iba a estar disponible en las redes sociales de trascendentes que justamente desarrollamos dos decretos el primero el 41.163 es el que permite que todas las personas trans sean costavecenses o nacionales o migrantes puedan reconocer su identidad o su identidad sea reconocida en todos los espacios por ejemplo a ese decreto mencionan la universidad de Costa Rica y a partir de eso la universidad entonces creó un protocolo para que las personas trans que estudian o son parte de la comunidad de la universidad como estudiantes profesores personal académico etcétera o personal administrativo y demás pudieran ver su nombre corregido y se reconociera su identidad de género aunque no pudieran cambiarse no pudieran corregirse el género en la cédula de identidad porque el Tribunal Supremo de Elecciones todavía a la fecha es decir cuatro años después no ha permitido que las personas transnacionales trans costavecenses no puedan corregirse el género en la cédula solamente quitaron el indicador de la cédula pero igual la información de su sexo biológico sigue apareciendo en documentos como su acta de nacimiento y su hoja de delincuencia y demás lo cual entonces es una grandísima distribución ese decreto al al indicarle sobre todo a todas las instituciones que conforman el poder ejecutivo de forma directa o indirecta como la universidad que es autónoma pero a sí mismo responde al poder ejecutivo entonces abre la puerta para que a través de la dirección general de migración y extranjería pudiéramos crear un protocolo para que entonces en cumplimiento de la opinión consultiva a las personas transmigrantes se nos reconociera la identidad de género como explicaba Manuel supone tres puntos en primer lugar el que la identidad el documento de identidad tenga una fotografía con la imagen que se corresponde con la identidad de género con la que la persona se auto se auto identifica por ejemplo antes hasta el 2015 a las personas trans se les obligaba a vestirse con base a su sexo biológico para poder tomarse la fotografía y sacarse la cédula fue la organización transvida quien dio la batalla en el registro civil y en el TCE para poder tomarse la fotografía de la cédula vestidas como mujeres porque ellas se identifican en la organización transvida es mayormente completamente en trans para que pudieran vestirse y vestidas como las mujeres que son y como la expresión de género que ellas presentan en segundo lugar que o sea que pudiéramos tener en el vimex que les mostraba el mío fue este creo que aquí se logra ver un poco más en la foto yo por eso vestido completamente de forma masculina en segundo lugar que se pudiera cambiar el nombre el nombre que me pusieron mis padres no es yes y entonces que se pudiera elegir un nombre que correspondiera con la identidad de género con la que la persona se identificaba fuera que la persona se identificara como hombre como mujer o como ninguna de las anteriores o todas las anteriores agregamos una opción neutra para englobar a toda la población que se encuentra dentro del espectro de las personas no binarias género fluido género queer bigénero entre otras para que no hubiera una exclusión dentro de la inclusión que estábamos intentando lograr y en tercer lugar que hubiera la opción de elegir el género o sea de corregir el género y entonces se pudiera elegir el género con la que la persona se identificaba más allá de lo que el acta de nacimiento que la persona presentara de su país de origen en mi caso de Venezuela viera entonces ya esta lucha la había iniciado la compañera Antonella Morales de la organización Transvida pero como ella tenía ya muchos años en el país y ya no había logrado su caso ya tenía bastante tiempo y no era idóneo para que ella fuera la conejilla de indias para corregirse para cambiarse el nombre y corregirse el género y lograr ejecutar el decreto 41.337 que ya hace este protocolo de la Dirección General de Migración de Extranjería para que para la corrección para que las personas trans migrantes podamos tener nuestra identidad reconocida entonces ahí fue donde la comisión se decidió y sobre todo Luis Salazar como comisionado LGBT en ese momento decidió que yo fuera la persona que utilizáramos mi caso como conejillo de indias a mí se me había aprobado la la residencia como corresponsal de prensa porque como comentaban cuando me presentaban yo soy licenciado en la comunicación colectiva y ejercido como periodista desde hace más de 15 años y era además yo tenía la capacidad o el privilegio de que yo tengo mi mi propia empresa tengo un emprendimiento una pymes entonces no corría el riesgo de que si se me utilizaba de forma pública como imagen de este de este nuevo cambio de este avance de derechos humanos yo me fuera a quedar sin trabajo o fuera a sufrir otro tipo de discriminación que una persona que de repente se elaborara pero una empresa privada o que estuviera o que viviera por ejemplo en una familia que no apoyara su identidad se pudiera ver sujeta a violencia y yo no tenía ninguna de esas condiciones yo en ese momento vivía solo porque vine solo como migrante trabajaba como trabajadora independiente a través de impinas y podía utilizar mi imagen pública de forma pública para hacer el proceso entonces desarrollamos el decreto el cual salió publicado en la gaceta oficial en los primeros días de enero del 2019 y luego vino una batalla directamente ya varios funcionarios y funcionarias sobre todo del área de documentación y del área de que no querían y que de hecho ahora me lo volvieron a hacer que me tocó renovar la seduna que no querían aplicar el decreto ahí la OIM nos brindó un apoyo fundamental porque me dio una capacitación a un grupo de funcionarios y funcionarias de la OIM sobre todo de jerarquías jerarcas para que entendieran la importancia de esto y el hecho de que había que ejecutarlo porque si no el país iba a estar en incumplimiento de la opinión consultiva de hecho todavía lo estamos porque las personas transcontamiscenses no se pueden corregir no puede corregirse el género o sea su identidad todavía no está reconocida y por eso es que mañana vamos a marchar entre otras cosas entonces finalmente tras muchas batallas yo puse una denuncia en la Defensoría de los y las habitantes primero la Contraloría de Servicios de la Dirección General de Migración de Extranjería siguiendo los protocolos establecidos para denunciar violaciones de derechos humanos o de atención a la persona usuaria y luego la Defensoría de los y las habitantes ante la la Oficial de Protección de Personas LGBTI la Oficial de Protección de Personas Migrantes Ángela Solera y André Hidalgo entre ellas y Luis Salazar como comisionado y Julio Erangón que estuvo participando del Congreso en la primera jornada como presidente en aquel momento de la Comisión de Diversidad de la Dirección General de Migración de Extranjería presionaron aparte de una campaña pública que hicimos en opinión pública y logramos que me dieran una cita para el 29 de abril del 2019 para que yo pudiera llevar a cabo el proceso que es bastante sencillo básicamente consiste en solicitar una cita luego presentarse la Dirección General de Migración de Extranjería el día de esa cita y se le entrega a uno un funcionario un funcionario un formulario donde uno va indicando primero el nombre de nuevo con el que quiere que se le conozca segundo la identidad de género con la que quiere que se le conozca que puede ser hombre mujer o X que es la neutra y en tercer lugar que me tomara una fotografía nueva porque cuando yo inicié el proceso migratorio me tomara una fotografía donde todavía me veía como mujer porque yo no había salido del clóset como hombre trans entonces ese día hicimos el proceso luego esperamos como cualquier otra persona alrededor de una hora y media dos horas y me entregaron el el DIMEX y se emitió un comunicado de prensa la Dirección General de Migración de Extranjería emitió un comunicado que mandó a los medios y de trascendente se emitimos otros y la noticia pues no solamente recorrió el país sino también la red latinoamericana y el mundo yo fui contestado y entrevistado por por medios de todo el planeta pero también y quiero ser muy enfático en esto también fui muy acosado y agredido sobre todo a través de las redes sociales o sea lo que Enrique Sánchez mencionaba es muy fuerte no solo en Costa Rica sino a nivel internacional llegué a recibir cerca de más de 3.000 publicaciones o sea comentarios tweets publicaciones mensajes privados de odio que decían desde que ojalá me matara donde me amenazaron de muerte donde me me amenazaron con violarme para que es una práctica común contra los hombres trans para corregir nuestra identidad de género y incluso este o alguna persona no sé hasta la fecha quién fue publicó la dirección de mi residencia y entonces yo estuve en pánico durante varias semanas y tuve incluso que poner varias denuncias ante la policía el poder judicial porque nos porque aparecían carros vehículos de personas desconocidas en el bar aquí en el bar y se parqueaban frente a mi casa y me acusaban o sea realmente fue muy dura el backlash que trajo eso y hasta la fecha todavía me siguen atacando por eso la foto que me tomó la dirección general de migración de extranjería y que luego salió en los medios donde yo salgo vestido como estoy ahora con un saco una corbata y sosteniendo la cédula con la oficina de la dirección de migración de extranjería de fondo quedó en Google y millones de personas la han utilizado para publicarla en estas páginas de odio pues mencionaba Enrique en Facebook y en cuentas de Instagram con miles de seguidores en la última que tuve que denunciar tenía como 120 mil seguidores instándoles a atacarme incluso a presentarse en lugares donde yo podía estar laburando o donde sospechaban que estaba mi residencia para agredir o sea fue un proceso muy valioso y me alegra mucho haber podido contribuir porque gracias a eso ya hay otras 79 personas que han podido que han podido corregir tener su identidad de género reconocida de la mayoría de ellas voy a a comentar las nacionalidades pero la mayoría de ellas este nicaragüenses estamos hablando de una persona de Guatemala dos personas de Honduras 66 personas de Nicaragua cuatro personas de El Salvador y seis personas venezolanas además de mí lo cual significa que es un derecho del que muchas personas han podido disfrutar y además mi caso que durante mucho tiempo fue el único se utilizó para que un grupo de personas trans costarricenses presentara una demanda contra el Estado costarricense frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando que el Estado costarricense sobre todo el poder el poder electoral o sea el Tribunal Supremo de Elecciones está impidiendo el cumplimiento de la opinión consultiva porque no permite que las personas trans costarricenses se corrijan el género en su identificación con lo cual de nuevo no pueden no hay un reconocimiento pleno de su identidad entonces como ven ha sido un proceso muy complejo y bueno una vez que me cambié el nombre y hice todo el cambio en mi NIMITS tuve que hacerlo en todos mis documentos en mi licencia de conducir en mi carnet de inscripción en el Conadis en mi carnet de en mi documentos de inscripción en el en el colegio de periodistas y en mi carnet de de inscripción del colegio que para mí como corresponsal de prensa es obligatorio tener estar colegiado y tenerlo en en mis tarjetas bancarias cuentos bancarias y bueno cualquier otro documento que se puedan imaginar incluyendo mi título de la UCR donde fui la primera persona transmigrante que solicitó la corrección entonces bueno fue un proceso muy duro en el MOC cuando fui a hacer el proceso para el cambio en mi licencia de conducir el funcionario que estaba a cargo cuando se dio cuenta que yo era una persona trans me intentó caer a golpes fueron unas personas de nacionalidad nicaragüense que estaban ahí haciendo el mismo trámite quienes se interpusieron entre el funcionario y yo y me protegeron y de hecho el funcionario fue sancionado porque yo coloqué la denuncia y de ahí en adelante se estableció un protocolo en el MOC para atender casos de personas transmigrantes pero como les digo todavía faltan muchas instituciones que no tienen esos protocolos y bueno básicamente esa es la historia muchas gracias Jess la segunda pregunta es para Enrique ¿cuáles serían algunas recomendaciones para personas tomadoras de decisiones que como en tu caso quieran impulsar políticas a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ pero deben lidiar con personas antiderechos en los mismos espacios de toma de decisiones? Bueno creo que hay varias lecciones aprendidas en estos procesos uno es hacerse acompañar siempre que se pueda de organizaciones y de otros actores relevantes que puedan tener cercanía o voz con diferentes partidos políticos o gobierno o con tomadores de decisiones en el poder judicial y demás es decir establecer una red de apoyo lo suficientemente amplia uno solo como diputado o una sola fracción es insuficiente para todo lo que uno quisiera que avance entonces eso me parece muy importante identificar lo más rápido que se pueda a las personas aliadas por ejemplo dentro de la asamblea legislativa cuáles diputados y diputadas podrían ser aliados en las diferentes fracciones y quiénes son personas con niveles de apertura en los que posiblemente lo que les falta es información y esa falta de información es la que les está llevando a no apoyar determinadas agendas y si requiere un trabajo a veces cansado pero relevante de capacitación y de informar a las personas de qué significa esto y por qué no es una amenaza como otros sectores que lo tienen claro su agenda antiderecho lo tratan de lo tratan de de colocar también una cosa muy importante es que en materia de derechos humanos existe el principio de progresividad entonces aunque hoy hay varios actores con preocupación por posibles retrocesos que se puedan dar de los avances que ha habido en los últimos años tendríamos que armarnos de todas las vías legales que existen para poder evitar que eso ocurra bajo el principio de progresividad cualquier retroceso que se intente ejecutar ahora puede ser este sujeto a acciones legales acciones constitucionales o incluso acciones en la Comisión de Derecho Intramericana de Derechos Humanos porque ya están protegidas por todas todas las decisiones que se han tomado todos los avances en esa materia y lo otro es este poco para los tomadores de decisión pero dentro del activismo es no sé tengo una sensación de que desde el activismo con la entrada en vigencia en el matrimonio se pensó que ya se había alcanzado lo máximo que se podía alcanzar y que se abandonaron otras luchas otras agendas y acompañamiento a otros sectores que siguen estando vulnerabilizados o más vulnerabilizados entonces como que desde el activismo LGBTI se abandonó digamos el compromiso que debería existir por ejemplo de acompañar las luchas de mujeres o acompañar las luchas de las personas migrantes o acompañar a las niñeces y juventudes trans y queer es decir esas agendas no se nos pueden olvidar y siento lamentablemente que de buena parte del activismo como que después de la entrada en vigencia del matrimonio hay una especie de comodidad con el estado de las cosas y eso es riesgoso porque en ese estado hay comodidades donde efectivamente puede haber de nuevo intentos de retrocesos muchas gracias Enrique agradecemos los comentarios y felicitaciones en redes sociales tenemos reportes de seguidores desde México Quito, Ecuador y El Salvador desde Quito Marita Páez nos dice el delito de odio es poco conocido se debería difundir más para activar procesos de protección de derechos y desde Costa Rica José Martínez nos pregunta cómo hacer para que los funcionarios y funcionarias no lleven sus prejuicios personales a sus lugares de trabajo esta pregunta está dirigida a los y las estudiantes del PSU les doy la palabra primero el equipo de Jendry Angie y Nathan Gracias bueno respecto a la pregunta personalmente pienso que las instituciones públicas que brindan atención a quienes solicitan refugio se beneficiarían de trabajar en conjunto con organizaciones como lo es IRCA Casa Abierta que trabaja específicamente con población LGBTQ en condición migrante o de refugio aquí en Costa Rica incluso el mismo colectivo Transcendentes todo esto de forma que estas organizaciones facilitan procesos de sensibilización que además de lograr familiarizar y sensibilizar a las personas respecto a las particularidades de esta población también también es necesario que informen respecto a las condiciones que les pertenecen por ejemplo Casa Abierta ha generado una extensa producción de investigaciones que tienen muchísima información de las condiciones de la población LGBTQ migrante y refugiada que sería más que oportuno que se divulgara entre los funcionarios de estas oficinas en ese sentido yo diría que los que se pueden hacer con ajustes que son invaluables igualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que los prejuicios en ocasiones se extienden a jueces juezas fiscales entre otros que son precisamente personas cruciales a la hora de procesarlas denuncias por violencia de parte de la población bueno sufridas por la población LGBT lo que demuestra que realmente esa necesidad de mayor capacitación se extiende a muchas áreas para que estén en posición de brindar una atención más inclusiva y que incluso también es necesario que se extienda por ejemplo el personal de seguridad de migración y también funcionarios policiales por ejemplo creo que sí muchas gracias Angie ahora les doy la palabra al equipo de Emanuel y Adriana bueno en este caso es un una situación bastante difícil porque nosotros sabemos que que bueno estos prejuicios vienen de una crianza básicamente normativas machistas xenofóbicas y patriarca es verdad entonces no es tanto como no llevar estos prejuicios a sus lugares de trabajo sino como concientizar a las personas para que hayan espacios en donde se puedan educar y donde puedan aprender y donde puedan aprender verdad por el punto por el digamos en el caso de por así decirlo este lugar de trabajo en las transnacionales he visto que hay bastante apoyo y bastante concientización en este tema pero por parte de las empresas y organizaciones gubernamentales es muy importante de hecho estos espacios que estamos teniendo para concientizar básicamente a las personas y dar un ejemplo de que si se puede concientizar y si se puede alcanzar espacios de trabajo seguros espacios de trabajo sin crímenes de odio y espacios en los que todos y todas nos podamos sentir seguros viviendo y y verdad viviendo trabajando y llevando nuestra vida como debería ser y bueno aparte de eso me gustaría también darle muchísimas gracias a Jess que nos acompañó verdad que ha sido un pilar fundamental para nuestro equipo y que nos ayudó demasiado y a don Enrique y a los compañeros del TCU muchísimas gracias gracias Emma ahora le vamos a dar la palabra a Jess para que se refiera también a la pregunta tiene dos minutos para hacer su exposición gracias Cristina y bueno un placer colaborar Manuel y a todas las personas del congreso también fuimos organizadores y quería referirme porque en esta pregunta en particular hay un decreto que existe desde el 2015 que es el decreto 38.999 que establece específicamente para los funcionarios y funcionarias de todas las instituciones gubernamentales que no pueden más allá de sus creencias religiosas personales o sus prejuicios o estereotipos no pueden discriminar a ninguna persona por su orientación sensual sensuológico identidad o expresión de género mientras están laborando como funcionarios o funcionarias del del estado o del gobierno en mi caso he sido discriminado desde instituciones como la caja en el caso que comentaba del del MOP etcétera y siempre ha apelado este decreto si lo buscan el decreto establece además que quien tiene que encargarse del proceso de capacitación no somos las organizaciones de sociedad civil sino que cada institución gubernamental tiene que crear una comisión de diversidad que debe generar una forma para alguna estrategia bien sea un curso virtual la contratación de personas especialistas etcétera para capacitar a todas las personas funcionarias para que no se distunen a las personas LGBT no solo las personas usuarias sino también a las personas funcionarias que son LGBTI migrantes o no que están dentro de que se forman parte del funcionariado del poder del gobierno costarricense que eso no se cumple en muchas de las instituciones desde trascendentes uno de nuestros pilares de trabajo ha sido que hemos acompañado múltiples ministerios como el Ministerio de Hacienda el Ministerio de Planificación la Caja Costarricense el Seguro Social en sus distintas oficinas la Defensoría de los Habitantes la Municipalidad de Santana y bueno puedo seguir porque han sido decenas de ministerios y oficinas donde nos han pedido que colaboremos pero para la ejecución del decreto hemos ayudado a constituir la Comisión de Diversidad a crear el plan estratégico que es lo que dice el decreto y hemos colaborado con las capacitaciones o la Defensoría de los Habitantes antes de que llegara a Cataluña Crespo a dirigir la Defensoría a través de la Oficina de Promoción y Difusión de Derechos Humanos se encargaba de vendar estas capacitaciones de forma gratuita para las personas funcionarias también hemos trabajado mucho con el PANI que es fundamental y ahora estamos trabajando también no solo con el Poder Ejecutivo sino también con el Poder Judicial pero lo único que no nos ha querido abrir las puertas ha sido el Poder Electoral entonces no es que hay un proceso de educación que hay que hacer es que es una obligación de los funcionarios y funcionarias por ley de no llevar y no actuar con base a sus creencias en su lugar de trabajo cuando estén trabajando como funcionarios o funcionarias en del poder del Estado o del gobierno costal de Ceres Muchas gracias Jess y muchas gracias a todos y todas los panelistas por sus respuestas con esto cerramos el primer panel y le doy la palabra a David muchas gracias Cristina ahora para cerrar esta actividad vamos a escuchar la conferencia de cierre titulada acoger lo invisible pautas para el acompañamiento psicológico en las personas refugiadas que será impartida por Ana Silva Salas licenciada en psicología por la universidad de Costa Rica y máster en intervención en duelo por la universidad Ramón Yul de España abordando duelo migratorio actualmente trabaja en la clínica de migración refugio y protección internacional de la universidad de Costa Rica tiene amplia experiencia con población en condición de vulnerabilidad social con personas con VIH población infantojuvenil y población migrante además del ejercicio clínico y su trabajo en distintas ONG labora como docente colaboradora en la universidad de Costa Rica en materia de adultez mayor y participación social adelante Ana hola qué tal buenas tardes me escuchan me ven bien sí perfectamente ah bueno perfecto vamos a compartir un momentito por acá la bueno si me ayudan también a compartir la pantalla yo bueno la presentación pues yo de paso también quisiera agradecerles por este espacio por no por la oportunidad de de retomar de escuchar también a mis compañeros y compañeras que acaban también de exponer y de este trabajo que están pues realizando desde la semana anterior y que bueno yo sé que requiere muchas horas y mucho mucho trabajo mucho esfuerzo entonces nada enhorabuena por este por este espacio y y agradecerles bueno Silvia ya estás con permisos para compartir ah bueno bueno perfecto a ver si logran logran ver ahí sí lo vemos bien ah bueno listo entonces empezamos hablamos de lo invisible ¿no? de acoger lo invisible y a mí me hacía mucho pues mucho mucho ruido ¿no? a la hora de seleccionar este este tema este este título porque muchas veces cuando vemos alguna persona ay no sé si está avanzando esto como quisiera que avanzara ahora sí que muchas veces cuando vemos alguna persona con una fractura en el pie por ejemplo o un bracito quebrado o enyesado ¿verdad? nos aproximamos y qué pasó y cómo estás ¿no? pero cuando tenemos alguna persona que está sufriendo que está viviendo alguna situación de discriminación de rechazo ¿verdad? nos comportamos como analfabetos emocionales como decía un autor ¿no? que muchas veces nos cuesta acercarnos al sufrimiento humano y por eso es lo invisible ¿no? es lo que muchas veces no se habla algo que muchas veces pues no se no se acoge se ignora y particularmente con la población migrante pues y en particular con las personas solicitantes de refugio o personas refugiadas pues tenemos que que llegar ¿verdad? que escucharles que poder acceder a nivel emocional para para conocer y para poder dar una respuesta apropiada y sensible a las necesidades y a las particularidades de cada de cada situación y de cada caso por eso es que hablamos de de lo invisible lo que muchas veces no se habla y no se no se ve entonces por eso por eso lo lo traemos hoy acá tengo un videito a ver si lo logramos compartir es como para sensibilizarnos y tal vez reflexionar y que a propósito de la de las niñeces y las juventudes que muchas veces también son ignoradas y silenciadas entonces encontré este video sobre niños migrantes que me parece maravilloso que es una manera también de pues de escuchar a estos a estas otras poblaciones a ver si si la tecnología me ayuda hoy porque a veces no no me si van viendo bien lo vemos pero creo que no se escucha reproducirlo para ver si se escucha no no entonces deja de compartir ajá ajá y cuando volvés a compartir le das en la cosita verde y buscás donde dice compartir sonido en la esquinita de abajo me contás si podés si no lo reproducimos desde acá sin problema perfecto vamos a intentarlo otra vez a ver y no sé quién me está ayudando pero muchas gracias nos gusta ahora sí cuando dicen los niños y las niñas tienen derechos ¿a qué tienen derechos? ahí vamos cuando yo me vine para Costa Rica yo tuve que pasar este muro para poder estar aquí era alto y era color duramos muchas horas viniendo de viajar de allá y sí pasamos por puentes y cosas así y vimos muchas muchas montañas y cosas así venimos acá caminamos frontera lo había al lado de la policía lo iba a mandar pero como salgamos nos dejó que crucemos acá tenía miedo en el barco porque estaba se moviendo y diciendo que se iba a unir y en el día nos fuimos para Chepe y llegamos a Costa Rica y me sentí como triste pues junto a sus familias cruce muy bien chicas un poquito el video lo mostraba pues para darle visibilidad y darle voz a estas personas menores de edad y también para que nos hagamos también como un poquito esta idea de todas las emociones y los aspectos asociados a las experiencias propias de la migración entonces claro los chiquitines ahí conversando que se sentían tristes que hicieron que cómo fue y eso va siendo como cada vez más compleja esta experiencia y que es importante pues tener esta formación para poder acercarnos a estos relatos y a estas historias y poder de nuevo como les decía inicialmente poder apoyar a esta población entonces bueno antes de hablar de las pautas yo quiero que retomemos un poco cuál es el impacto a nivel psicológico no sé si si escucharon bueno los niños y las niñas hablaban de la ruta migratoria de cómo cruzaron de cuáles se encontraron de cuáles eran un poco los desafíos pero comprendiendo el fenómeno de la migración es comprender que desde que están en sus países de origen se encuentran muchas dinámicas muchos conflictos verdad situaciones que son adversas para las personas y que son factores expulsores que hacen que pues las personas salgan en algunos contextos o que en otros momentos sean desplazadas de manera forzada y bueno entonces están estas condiciones en sus países de origen posteriormente atraviesan esta ruta migratoria y los desafíos que ahora encuentran en su país de destino entonces es comprender la complejidad que es este este fenómeno de la migración y las secuelas el impacto a nivel psicológico y a nivel vamos a nivel emocional la incertidumbre la desconfianza el temor la vergüenza el sentirse sin identidad recuerdo una chica que me decía es que yo aquí soy la nica que vende tortillas verdad yo 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 quien soy acá verdad y estas dificultades que tienen todo que ver con también los procesos cognitivos de que de que pienso de cuáles son también mis temores de cómo se desajusta verdad de alguna manera mi concepción del mundo porque estoy empezando de cero y lo que tiene también a nivel social a nivel fisiológico en esta respuesta corporal que tiene y que expresa muchas veces las personas migrantes y que es producto del mismo impacto que se lleva pues a nivel psicológico hay un tema que es como como mi tema el duelo migratorio que son todas estas pérdidas múltiples y complejas que que sufren las personas al dejar sus países de de origen y que van sumando de sus seres queridos de su clima de su cultura de su idiosincrasia que verdad que hay una ruptura al al incorporarse en otro pues en otro país y al atravesar estas pues este este proceso y bueno sobre todo comprender esto que son respuestas normales ante situaciones anormales yo también recuerdo una persona que me decía pero me estoy volviendo loca pero qué es esto y por qué me sueño y por qué me pasa pero en realidad es esto es comprender que es una respuesta normal verdad esa esa inestabilidad y esa verdad ese sentirse tan abrumados tan abrumadas pues es parte de una respuesta normal ante situaciones anormales eso eso es una crisis verdad es esta respuesta que que se da entonces aquí es fundamental que no sé si hay por acá colegas otros psicólogos o psicólogas de no tomar como insumo para la realización de un diagnóstico en alguna enfermedad mental pues la sintomatología no o sea lo que la gente pueda decirme claro es que está presentando los rasgos o el cuadro la sintomatología pues de una depresión o de la ansiedad y que claro pueden estar atravesando y viviendo una situación muy difícil pero bueno yo no puedo llegar y decir si ese es el diagnóstico y trabajar a partir de ese diagnóstico de nuevo hay que tomar un montón de elementos hay que hacer todo un abordaje psicosocial para poder comprender y tener las herramientas oportunas para de nuevo dar contención dar apoyo a la población entonces yo sí soy muy enfática con esto incluso con el duelo migratorio también que dicen bueno pero es que me están clasificando me están etiquetando que en realidad no es esa la finalidad la idea es comprender el fenómeno de manera completa y compleja y darle la atención que merece muy bien vamos a están por acá no sé yo no tengo el facebook entonces no sé si están por aquí o si hay alguna tranquila aquí te seguimos viendo bueno genial vamos a a ver otro videito pequeño para para ir repensando y sintiendo a ver si nos va bien esta vez también a ver Yo tengo el suelo. Hiciendo todo a la vida. Yo tengo la hu Zheba... Te quiero decir, tu vienes. Te quiero decir. me quito a no lo ayer andrei долго пытался понять кем он был среди своих россии очень долго боролся за справедливостью для своего партнера александра который умер в руках у палец и скоба только из-за того что он был геем la obligó a casarse con un primo suyo que era mucho mayor que ella y que no conocía absolutamente de nada pero ya estaba enamorada de un amigo de la infancia y se negó y simplemente por negarse la familia le dijo que había manchado su honor que no querían saber nada de ella no le hablaban la amenazaron tenía la mirada más triste que he visto en mi vida y no sabía dónde ir y me acerqué a ella para preguntarle si necesitaba algo y me contó qué su marido la golpeaba que le prohibía salir de casa que tenía quemaduras en algunas partes del cuerpo que incluso le había dado un golpe en la cabeza con una botella me enseñó la herida y le habían dicho que tenía derecho a pedir asilo y yo no tenía ni idea y empecé a preguntar un día salió toda mona arreglada entera maquillada vestida toda de mujer completa y se la llevaron detenida a un luego y luego luego vimos que que le habían hecho quemaduras de cigarrillos en la piel y es la golpearon le rompieron unos dientes los de adelante hace un mes la vi reír por primera vez después de dos años ahora aviona me cuenta muchísimas cosas de su familia echan falta a su hermano pequeño de hecho aviona y yo tenemos dos hermanas y sé que ella está preocupada por la suya porque bueno porque hace mucho que no sabe nada de ella que una persona que ha sufrido malos tratos tiene bueno volvemos por acá me encantaría poder tenerlos al frente y poder interactuar y conversar pero pero nada me conformo estando con esta con esta pantalla para hacer un poquito ruido no y hacer un poco eco que tal vez estas realidades nos parecen cercanas lejanas no sé pero es una realidad que pasa alrededor del mundo y que nada a mí me deja un sin sabor y por esto de nuevo agradezco este espacio y hago este eco como para no seguir además de que he corrido mucho hoy no sé si se nota pero esto como retomar que esto es una realidad y que estamos trabajando y luchando para sensibilizar para formar para mejorar entonces sí sí lo dejo aquí como 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 un eco muy bien ahora retomando en función de también del video anterior las particularidades del refugio no porque población migrante hay montones y ahí hay muchos muchos temas no muchas variantes en la mañana también que estaba hablando de la migración y la y las masculinidades y los y los hombres y demás es un fenómeno maravilloso y complejo pero en función del refugio yo digo bueno por por qué o sea por qué y para qué la psicología con un especial cuidado ¿verdad? con un especial abordaje para esta población entonces de nuevo retomar las personas que están solicitando refugio o que están refugiadas son personas que corren peligro hacia su vida o integridad física si permanecen en sus países de origen entonces aquí vemos como un listado de algunos por ejemplo en Latinoamérica hace rato Jess también estaba hablando ¿no? de temas de identidad sexual orientación sexual violencia basada en género políticas hay como como varios también raza y religión en otras en otras latitudes pero bueno estas son algunas de las razones por las que las personas pues solicitan refugio y por las cuales tiene mucho peso que desde la psicología se pueda intervenir y realizar pues pautas especiales y específicas para para esta población también pues las múltiples adaptaciones de manera simultánea que están ocurriendo en estas personas que están llegando también la falta de información hay algunas personas que que tienen mucha información pero hay otras que no que tienen escasa información y que es importante contemplar que esa es una una realidad y el alto compromiso emocional ¿no? o sea la elevada inseguridad el miedo a reexperimentar situaciones similares la exposición a tortura amenazas a persecución o sea eso hace que que sea como les decía anteriormente de particular atención el abordaje de calidad y especializado en estas situaciones de de refugio entonces vamos a ver como algunas recomendaciones ¿verdad? evitar la re la re victimización si por ejemplo mi compañero o compañera profesional en trabajo social está trabajando y yo también voy a después reexplorar con ella o con él bueno la idea también es decir si ya lo trabajo con ella tampoco que venga a hablar conmigo y después con el abogado y después porque al final las técnicas narrativas son importantes también hay que hay que acercarse y encuadrarse ya en un contexto terapéutico seguro y con otras con otros elementos ¿no? cuando se trabaja el trauma y demás pero ya eso es un contexto ¿no? hay una situación específica pero en todo el proceso lo que evitamos es la re victimización el abordaje diferencial es atender las particularidades y las singularidades de la persona de las necesidades de que no es lo mismo una mujer con 25 que una niña que una persona adulta mayor ¿no? o sea tener esa capacidad y ese abordaje diferencial también generar espacios humanizadores que nuestros lugares de trabajo que nuestras amistades, que nuestros vínculos que puedan ser humanizadores humanizadores ¿no? que humanizar que yo creo que es mi verbo favorito sea parte de nuestra cotidianidad y también instrumentalizarnos yo me sentí muy contenta cuando una colega me dijo nunca he trabajado con una persona trans un grupo de mujeres trans y no sé qué hacer entonces bueno vamos a ver en términos de equidad en términos de lenguaje conozcamos un poquito a nivel legal y ni no nacimos aprendidas en esta materia la idea es también preguntar, leer, aprovechar estos espacios consultar con otros colegas ¿no? la idea es fortalecer redes e instrumentalizarnos para tener herramientas para poder ofrecer un trabajo de calidad que he trabajado con migrantes toda la vida pero no he trabajado con personas solicitantes de refugio o por no sé, alguna particularidad pues esto, investigar es deber de nosotras y nosotros como profesionales poder capacitarnos y prepararnos para la dinámica cambiante de la población con la que trabajamos entonces bueno, ¿cuáles son las pautas para la atención que podemos hacer? bueno, pues fundamental cuando trabajamos con personas solicitantes de refugio o refugiadas guardar el anonimato también atender de manera sensible y humanizada de nuevo proporcionar alivio y apoyo ¿no? respaldar y propiciar estos lugares que sean seguros conocer los diversos niveles de atención yo siempre debato y siempre digo que no tenemos derechos humanos si las personas con las que estamos trabajando también tienen hambre o sea, llegan que yo soy psicóloga pero bueno, me están contando que no tienen que comer que están pasando hambre y es súper difícil y a veces muy frustrante también pero bueno, ¿qué hago? no sé, coordino con mi jefa para que podamos tener una cafetera un coffee maker y una galletita o sea, poder hacer algo para que cuando lleguen a nuestros espacios podamos también pues compartir y solidarizarnos con estas necesidades humanas vitales de atención ¿verdad? primaria, fisiológicas y tenemos que conocer ¿no? también que si ocupamos un apoyo especializado ahí viene el segundo punto el cuarto, quinto punto el mapeo institucional ¿no? saber referir saber de que en tal lugar hay algún profesional que está especializada o especializado en tal tema y que puedo también llamar y consultar ¿no? de ir haciendo esa red interinstitucional para poder trabajar en pro de la población entonces tener ese mapeo institucional es súper, súper valioso también orientar y acompañar sobre los servicios y derechos porque como les decía a veces no tienen información a mano y es deber nuestro pues brindarles esa información y acompañarles es muy interesante porque una colega me decía es que le dije pero es que como que no reacciona le falta y me cuesta mucho y claro yo decía bueno devolvámonos ¿no? pensemos en cuando les contaba del impacto emocional de que me siento agrumada de que me siento discriminada de que estoy sola en el país de que estoy pasándola mal emocionalmente ¿verdad? y todas esas situaciones emocionales también tienen un impacto a nivel cognitivo en los procesos de atención de memoria de concentración y por eso es importante en algunas ocasiones ser un poquito directivas ¿verdad? o sea como bueno tenemos que llamar a tal lugar mira este es el horario ese es el número de teléfono o mira vamos voy contigo y hacemos tal coordinación que de alguna manera y no todas no es con todas las personas que requieren este ¿verdad? este acompañamiento particular pero no sé que llega una persona que no sabe leer ni escribir entonces es esta atención pues diferencial que comentamos y también por otra parte por eso el equilibrio entre orientar y acompañar pero a la vez también fomentar la autosuficiencia reforzar las habilidades y los recursos internos y los recursos externos propios que posea la persona con la que estamos trabajando y que bueno yo creo que yo siempre digo lo mismo yo nazco y vuelvo a ser psicóloga mil veces porque a mí el ser humano me impresiona con la capacidad que tiene para restablecerse para resignificar para anteponerse al dolor y eso a mí me apasiona entonces sí yo no dudo jamás de la capacidad que pueda tener la persona para readaptarse ¿no? y para reconstruir estas situaciones en medio de la adversidad también entonces esto fomentar la la autosuficiencia lo que les decía de las respuestas orientativas y también sobre todo conocer los perfiles de vulnerabilidad y las interseccionalidades porque hay que pues hay que conocer a la persona con la que estamos trabajando y sus particularidades vamos a ver también un poquito de los primeros auxilios psicológicos están que de nuevo los extraño y los quiero y las quiero ver por aquí conmigo tienen un café porque son las 3 y 40 casi están por aquí claro que sí y la mayoría están en Facebook también Ana Silvia por eso nadie te contesta en esta parte pero en Facebook sí tenemos varias preguntas que vamos a estar leyendo ah bueno bueno genial genial que están por aquí conmigo bueno ¿qué de los ¿qué de los primeros auxilios psicológicos? pues tenemos un acercamiento no invasivo a mí que yo soy muy genuina también con mis interacciones y mi trabajo y cuando yo quiero abrazar a alguien yo no lo pienso yo voy y abrazo a la persona y he tenido que aprender y desaprender que eso puede resultar invasivo entonces por ejemplo una persona que ha sufrido una una situación de violencia sexual por ejemplo es como verdad como muy cuidadosa también de su cuerpo entonces ese acercamiento no tiene que ser invasivo no es como tratar de propiciar un espacio de retomar y sobre todo más allá de decirle es que también con nuestro lenguaje corporal con nuestra verdad con lo que le transmitamos a esta persona es demostrarle que está en un lugar seguro que eso es lo que tratamos también con nuestra respiración con nuestra mirada con calidez que eso es lo que lo que buscamos este acercamiento no invasivo este contacto y esta comunicación para conocer cuál es la situación verdad la problemática ver las dimensiones ver cómo podemos desglosar un poquitito y aquí viene ya la parte más de intervención de acciones concretas y de seguimiento entonces bueno este modelo es empleado para muchas situaciones y puede variar pero en realidad es esto hacer como un primer acercamiento un contacto tratar de identificar bueno cuál es cuál es su nombre hacer una atención personalizada conocerle eso es lo que tratamos de hacer conocerle para para poder humanizar nuestro nuestro trabajo también la escucha activa la disponibilidad emocional que que es esto que recuerdo la profe que nos hablaba de estar no y pensando también en otras en otros modelos también de la psicología que hablan de estar con estar para y estar por la la persona con la que estás el contacto visual que es que es vital que a veces me quedo sin palabras verdad y me quedo de lado pues pues sí guardar el silencio el silencio también nos acompaña y nos dice mucho o que a veces me dicen es que he pasado muchas cosas y se queda en silencio entonces yo puedo hacer un eco de eso un reflejo has pasado muchas cosas sí claro es que me pasó y da como una una apertura para que la persona también pueda ir elaborando en este espacio de respeto de solidaridad de seguridad y otro punto importantísimo que que también trabajaba con personas que trabajan con personas migrantes que vienen en tránsito es que no podemos abrirlo que no podemos cerrar si yo sé que yo no le puedo dar a esta persona el acompañamiento necesario o que yo no soy el profesional no sé que soy un profesional en no sé enfermería y que yo no sé qué hacer o qué decir mejor es preferir informarme también un poquitito y no abrir aquello que no puedo cerrar y esto es súper difícil porque no sé en qué momento estoy literalmente como dicen a veces metiendo el dedo en la llaga pero pero es esto de conocer también mis limitaciones como como profesional y sobre todo una escucha activa verdad con todo mi lenguaje mi atención mi compromiso para poder estar para esta persona que está relatando pues eventos traumáticos también en relación con el proceso pues que se va construyendo con la persona que que atendemos bueno fortalecer el vínculo es súper complejo porque vienen con desconfianza pero es importante de nuevo transmitir esta seguridad también apoyarles en la organización del tiempo de los recursos verdad como un poquitito para activarles y orientarles a nivel conductual también de la psicoeducación de explicarles por qué se sienten así de ofrecer herramientas para la gestión emocional potencializar los recursos personales también por medio de la escucha la escucha la elaboración la narración la comprensión por parte de ellos y de ellas de que son personas sobrevivientes verdad y de que yo admiro cómo lograron atravesar y soportar y y enfrentar tales cosas y y esta concepción de sobrevivientes les permite también a las personas ir dando un significado y ir elaborando esta esta situación también estrategias para mitigar las secuelas y esto depende mucho también de las personas con las que estoy trabajando de nuevo si es con un niño es mucho juego muchos cuentos muchos dibujos no si es una persona adulta también que me pueda traer fotos verdad dependiendo los recursos que pueda contar que pueda narrar mucho yo tengo una flor que es como una paleta con un montón de emociones porque a veces no sabemos ni qué estamos sintiendo pero el hecho de que tenga la paleta que el montón de colores y de emociones nos permite ver mira estoy entre esta y esta o también como y que lo uso mucho con niños pero después me di cuenta que con los adultos también es maravilloso como unos jarroncitos y entonces bueno y de qué tanto de tal emoción y que me permite ir llenando como por dosis y claro eso es parte de la educación emocional de identificar qué me está pasando cómo lo siento también en mi cuerpo de reconocer estas emociones y de gestionarlas de una manera pues asertiva y saludable y buscar pues estrategias de afrontamiento idóneas porque bueno pensando también y a propósito de la salud mental que celebramos este 10 de octubre las personas migrantes pues sí presentan muchas presentan altos índices 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 en estrés en estrés postraumático en ansiedad en depresión consumo de sustancias también entonces claro tener esto esto en cuenta y de nuevo verdad no es para patologizar la migración no no es para tener en cuenta y un marco de referencia para poder abordar y acompañar y en caso de que hayan pues situaciones particulares pues referir a un acompañamiento especializado y que aquí viene mi otro momento estrella porque porque sí también me dicen ay Anita yo recuerdo una chica me decía Anita pero es que yo te vine a desembuchar me decía yo te vine a desembuchar que vas a hacer con tanto que te vine a decir y es como también me cuido y como también tengo higiene mental y higiene del sueño o sea es cuidar un poquito todas nuestras áreas para para poder estar al pie del cañón con las personas que acompañamos entonces no me quiero perder la oportunidad de decirles a todas las personas que estamos acá no solo a profesionales o estudiantes que que trabajan con esta población o cualquier otra persona no no para todos que esto debería ser un tema que está un poco trillado pero debería de ser practicado no solo hablado sino practicado de reconocer si ya fui al baño si ya me tomé mi par de vasos de agua al día si dormí lo suficiente si he llamado a las personas que quiero mucho o si hace cuánto no salgo a tomarme un café con una amiga cercana con un amigo cercano entonces esto de darnos cuenta cómo estamos y de tomar medidas para para cuidarnos para para estar bien y poder de nuevo a raíz de esto poder cuidar y acompañar también a otras a otras personas y y bueno vamos terminando que quiero que terminemos de ver el el video porque es muy muy lindo y es bien muy gratificante trabajar pues con con esta población entonces quiero quiero quedarme como con esta con este sentimiento vamos a adelantarlo a ver si por aquí cuando entiendes eso entiendes sus miedos y entiendes que al principio Lumna cuando iba por la calle iba mirando alrededor todo el tiempo aunque supiera que era imposible que la estuvieran siguiendo o tenía siempre la sensación de que alguien le iba a hacer daño con el tiempo pues Fátima se ha convertido en una gran amiga supongo porque las dos necesitábamos tener a alguien en quien confiar ¿no? esta es Fátima ¿qué dices? esta es Lumna esta es Aviana ¿qué? esta es André esta es Mariana ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? Bueno, quería terminar con esta sensación tan bonita de cuando hablábamos de lo invisible, pero lo invisible tiene nombre. Las personas que están sufriendo y que están atravesando situaciones violentas y complejas, pues al final tienen cara, tienen voz y pues agradezco la oportunidad de estar aquí visibilizándolas y agradezco a las personas que me han permitido trabajar con ellas y con ellos en estos meses de estar en la clínica. Esto es un comercial, pero bueno, aquí les dejo las redes y bueno, el contacto pues para que nos puedan seguir y nuestros contactos del área legal, que están mis compañeros, mi compañero y mi compañera de derecho. Y bueno, en psicología que ahí estoy pues yo. Entonces, si hay alguna persona que conozcan, que les puede ser útil, pues nuestro trabajo, nuestros recursos, pues que los ponemos a disposición, que tenemos muchas ganas de trabajar y de aprender y de crecer juntos. Entonces, y juntas. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias Ana Silvia por su charla. Tenemos felicitaciones y saludos para usted en Facebook desde Quito, Ecuador, San José, Costa Rica y desde Honduras. Pero además tenemos algunas preguntas. Este, la primera de ellas es si nos puede hablar acerca de la importancia de que otros profesionales que no sean en psicología, sino de otras carreras como en derecho puedan implementar algunas de estas recomendaciones que nos comentó a la hora de atender personas usuarias. Muy bien. Y gracias por los saludos. Qué internacionales que estamos, qué emoción. Cuánto nos aportan y cuánta riqueza he adquirido también, pues no solo profesionales, sino personalmente. Así que gracias por estar acá. Sí, por supuesto, es vital. Ha sido como mucho lo que he escuchado justo por parte de profesionales en derecho que no saben cómo abordar una situación de crisis. Y está bien, se vale no saberlo, pero también es responsabilidad nuestra, como les decía, poder buscar algún espacio, poder, no sé, pensando en la clínica. Por ejemplo, en mi trabajo que además de abordar a la población migrante, también damos espacios de sensibilización y capacitación y trabajamos contra la xenofobia, contra la discriminación. Bueno, es todo un abordaje. Entonces, claro, echar mano de estos recursos, capacitarnos, ¿verdad? Yo creo que es un tema de sensibilidad y revisar también un poco cuál es nuestro esquema de creencias, nuestro sistema de creencias y de escuchar también nuestro lenguaje. Yo me siento muy dolida a veces cuando escucho los chistes, cuando veo que en la cotidianidad se habla con mucho desprecio en ocasiones hacia las poblaciones migrantes. Y que muchas veces, pues, me toca a mí misma decir, hey, no, mira, es que esto no es así, eso es un mito. Lo que pasa en realidad es, y que puedo chocar con las personas, pero también creo que es parte de mi deber. Y no, y como les decía, o sea, es revisar nuestro sistema de creencias y consultar, aprovechar los recursos que no sé, pero que ellos, o sea, no sé nada de primeros auxilios psicológicos, pero puedo buscar en la escuela de psicología o puedo leer o puedo guardar el teléfono de Ana y después preguntar o mandar un mensaje por el Instagram. O sea, aprovechar de que estamos acá trabajando en esto. Entonces, yo creo que es una responsabilidad nuestra y también de las instituciones. Hace rato Jess también hablaba de cómo ha ido, pues, extendiendo todo un abanico de instituciones en las que se han ido sensibilizando. Y pues eso, eso es lo que queremos, como, ¿no? Poder darle voz y poder sensibilizar. Yo creo que es eso, sensibilizar y capacitar y aprovechar las oportunidades que vamos, pues, teniendo. Y también, no sé, preguntaban de derecho, que en alguna, en algún curso, no sé, o en la formación de derechos humanos, que se haga una inquietud, o sea, que siga creciendo y visibilizándose esa necesidad. Porque dismovilizando es como, como vamos también dando, pues, dando, dando, dando voz y visibilizando. Y por último, este, se le consulta si puede profundizar un poco en el concepto de duelo migratorio. Muy bien. Bueno, este término, Achotegui es quien lo acuña y hace referencia a estas pérdidas múltiples y recurrentes que sufren las personas migrantes al, pues, al desplazarse de sus países de origen. Entonces, claro, habla de la pérdida de los seres queridos, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo de, bueno, el ejemplo de Juanita. Les iba a hacer muñequito, pero no tengo nada malo. Entonces, el ejemplo de Juanita. Entonces, claro, Juanita deja su país para venir a Costa Rica. Entonces, claro, Juanita extraña a su familia, extraña a sus amigos, ¿verdad? Este grupo de pertenencia al que pertenecía, pues, hay una ruptura, hay una separación. Llega a Costa Rica y habla distinto y tiene rasgos distintos. Y entonces, empieza a sentir la discriminación, la ven feo, la ven, y qué horrible decirlo, pero es cierto, es verídico. Cuando a mí la gente me cuenta esto, se me para el pelo, muchachos y muchachas. Pero, claro, me ven feo, me hacen caras, hacen comentarios de que mejor me devuelva mi país, de que me viene a robar mi trabajo. Entonces, bueno, ¿verdad? Empieza todo un proceso también de discriminación por ahí, también del estatus, ¿no? Entonces, yo pasé de ser la estudiante o dejé de ser la psicóloga que trabajaba en tal lugar y, bueno, vengo aquí, no puedo ejercer porque tengo que homologar el título, porque tengo que hacer mis trámites y los trámites no duran de un día para otro. Entonces, claro, ¿verdad? Hay una pérdida también de mi estatus porque yo, ¿quién soy? Como decía la otra chica, yo soy la nica que vende tortillas, me decía ella. O sea, ¿yo quién soy? Entonces, también esta ruptura de identidad, también con respecto al clima, que es otra pérdida. Una señora me decía, es que yo vivía en Venezuela y yo tenía a los Andes en las narices y yo veía todos los días eso en mi ventana. Pero ahorita lo que me alcanza para vivir es en un cuartito muy pequeño en la capital, que vivo en San José y, claro, yo extraño mi clima fresco, mi montaña. Eso también es una pérdida, la pérdida de su clima, de sus paisajes. También de la comida, que claro, ya no puedo encontrar los mismos productos, ya no puedo comer lo mismo que comía yo allá. La pérdida también de cómo se vive la cultura, que si viene una persona de Argentina, aquí no le va a ser tan fácil conseguirse su bombilla, su mate. O si viene una persona, pues, o sea, la cultura, la dinámica, la manera de irse de fiesta, la manera de tantas cosas pueden ser tan distintas en cuanto a la dinámica cultural que representa una pérdida. Y eso amerita, ¿no? Escucharlo, profundizarlo, conocerlo. Entonces es lo que conocemos como el duelo migratorio, ¿no? Son las pérdidas que tienen las personas migrantes al salir de su país y al adaptarse, ¿no? Al incorporarse en otro espacio. Muchísimas gracias. Ahora invito a las personas participantes que por favor abran sus cámaras para poder tomar una foto para la memoria del evento. Aprovecho ya para agradecerle mucho a Silvia por su participación y también a la clínica que ya nos aportó varias de las personas ponentes que estuvieron el día de hoy. Entonces, ya para el cierre agradecerles a todos y todas. También un agradecimiento muy especial a los y las estudiantes que nos estuvieron ayudando en la organización del evento y en la ejecución también de algunos de los paneles. Entonces, gracias a todos y todas. Gracias a Ana Silvia. También muy interesante tu exposición. Ahí te vamos a estar invitando probablemente después para más capacitaciones y talleres para los chicos y chicas del TCU. Entonces, si quieren, voy a tomar la fotografía cuando cuente tres. Una, dos y tres. Ah, bueno, se me fue Alejandro. Ahí está. Una, dos y tres. Ok, y avisarles que vamos a estar haciendo una memoria digital de este evento. Les vamos a estar haciendo llegar también por correo electrónico y por las redes sociales. Y ya, David, te dejo para que des la despedida. Ahora sí, bueno, llega el momento de cerrar esta actividad. Antes agradecer a todas las personas panelistas que han estado con nosotros tanto este día como el sábado anterior. Esperamos de verdad que nos acompañen en la próxima entrega de esta actividad para el próximo año, por lo que les recomendamos seguir en nuestras redes sociales a la Fundación Justicia y Género, donde también estaremos publicando la memoria de esta actividad. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto. Chao, chao. Chao.